Sonora, nuestra información de RCN Radio Jaguare va a presentar a Jorge Soto, Harold Gómez número 19, Jeremia Meléndez número 4, Iván Escarpeta con el 15, Duván Biafara número 29, Mauricio Castaño 16, Juan Castellano número 30, Elian Villalobos 32, Guillermo Bustamante número 21, número 7, Pablo Rojas que es el capitán de terreno, número 24, Carlos Copete. Bienvenido Johnny, ¿qué tal? Muy buena tarde Johnny Gutiérrez Castañeda. Saludos, Roger, ¿qué tal? A todos los oyentes de RCN Radio hasta ahora de la tarde, Atlético Nacional por su fuerte, con novedades en su nómina, Kevin Mier, el arquero titular, reaparece Andrés Felipe Román, número 6, lateral derecho, Emanuel Oliveira con el número 18, y Cristian Castro de Benís, que también reaparece, número 42, Danovis Manguero es el lateral izquierdo con el número 20, el medio campo Sebastián Gómez 27, y Nelson Palacio con el número 15, luego aparecen como extremo por derecha, Gerson Candelo, novedad con el número 19, Gerson Candelo, por el centro, Dorlan Mauricio Pavón con el número 88, por izquierda, Daniel Mantilla con el número 16, y en el frente de ataque, Jefferson Lafiera Duque con el número 9, con novedades importantes, el inicio de Pedro Enrique Sarmiento como técnico encargado del cuadro atlético nacional. El árbitro del partido es Steven Camargo de la capital de la república, Hermín Sul Calderón, y Johan Castro también de Bogotá, son los banderas uno y dos respectivamente, Rafael Manjarres es el cuarto árbitro, está Atlético Nacional por fuera de los ocho, y ya cayó el invicto de América Noche, frente al Deportivo Independiente Medellín, y cayó recién el invicto del cuadro de los millonarios, con el once caldas, arrancamos ya, pasamos la mitad, y no hay invictos en el campeonato. Señoras y señores, vamos a pasar con nuestra formación comercial, ya está Oscar Alejandro Hernández, el popular Larry, con toda la información a través de RCN Radio, cuando se viene el sorteo de capitanes. ¿Cómo le va? Larry, muy buena tarde. Muy buenas tardes, doctor Roger Taborno, para usted, para todos nuestros oyentes, usuarios y seguidores, el fútbol hoy lo disfrutamos, con Di Mayor, el fútbol profesional colombiano, es en el estadio, disfrútalo, visite la camiseta aliente a tu equipo, desde la tribuna, Di Mayor, el fútbol está en todas partes, tomámonos un pinto, seamos amigos, café y la roca, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo, es una alternativa más humana, Pintuco, póngale color, póngale Pintuco, Pintuco, es el color de la calidad, con la campana, servicio de acero, todo en acero para la industria y la construcción, Coderé, la casa de apuestas, más bacana del mundo, la figura de la cancha, conserva y entrega logística oficial, de nuestra selección Colombia, Fantasía, te imaginas empezar el día, sintiendo que todo lo puede, nosotros sí, Colchones Fantasía, 30 años fabricando sueños, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede, vigilado, superintendencia financiera de Colombia, el fútbol con Pagitex, reduces hasta 4 centímetros en cintura, y realzas perfectamente tu cadera, y este encuentro con W Play, y W Play, la casa de apuestas, con más power, vive el fútbol que llevas en las venas, cargado con todo el power, apuesta por tu equipo del alma, en la liga de mayor, y vive toda la emoción de ganar, junto a W Play punto co, W Play punto co, autoriza Colchuegos, tenemos las 4 de la tarde, 5 minutos, también a través de Antena 2, para Colombia y el mundo, muy buena tarde, ya las estaciones de RCN, radio, de Antena 2, y todas las plataformas digitales, listos, con esta información, en el estadio Jaraguay de Montería, para el juego de Atlético Nacional, y Jaguares, integrados, con oyentes, con usuarios, con seguidores, señoras y señores, aquí presentamos a Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, Fútbol RCN, lo vivimos contigo, muy buenas tardes, doctor Royata Borda, el saludo para todos los compañeros, por supuesto, para todos nuestros oyentes, para todos nuestros seguidores, para todos nuestros usuarios, cuando va a comenzar el juego, entre Jaguares de Montería, que es el local, y Atlético Nacional, el visitante, con el arbitraje, de Steven Camargo Abril, listo, en una tarde soleada, tarde de la sabana, aquí en Montería, en el estadio municipal, Jaraguay, va a sonar el pito del árbitro, reto grande, para el Atlético Nacional, hay que enderezar el camino, nuevo técnico, por lo menos en propiedad, queda, a partir de la fecha, Pedro Sarmiento, va a comenzar el juego, el técnico de Jaguares, es Grigori Méndez, es conocido jugador de Santa Fe, y dirigió también al equipo cardenal, ahora sí, se vino Steven Camargo Abril, suena el pito Colombia, Un abrazo para todos nuestros oyentes, a través de las estaciones de RCN Radio, a través de Antena 2 en toda Colombia, agradecimientos a Jotas Mantilla, Pacho Vélez, Jaime Orlando Pulido, a Toño Corrotés, a nuestros compañeros de Antena 2, con el fútbol visitante, el mago comercial, a Marten Tepi, a Tarío Ángel Rodríguez, a Octavio Mora, a Yonca, aquí estamos, con la producción, de Sergio Mario Arango, coordinación, producción, musicalización, primera jugada para Atlético Nacional, Candelo, que hoy juega como puntero derecho, arrancó, levantó al centro, ha salido el arquero, Jorge Iván Soto se la lleva, como siempre arrancamos el saludo, con el saludo respectivo, a la hinchada Atlético Nacional, y del equipo de Montería, arrancamos con Jaguares, el local de esta tarde. ¡Aguares, Aguares, ¡Aguares, 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 llegó Aguares, llegó Aguares, metiendo miedo, metiendo miedo, Aguares, Fútbol Club, un abrazo a toda la gente de La Sabana, a la gente de Córdoba, de Sucre, en cintoría del fútbol RCR, y a través de Antena 2 Colombia, nuestros saludos, para la hinchada del Verde Paisa, Atlético Nacional. Y el partido comienza, y el partido comienza, y suena la campana. La campana. La campana, servicio de aceros. Arranca el partido con la campana. Señoras y señores, se mueve la pelota por parte de Jaguares de Montería, hacia atrás, la va dejando Iván Escarpeta, Escarpeta, más guano para Jorge Iván Soto. Iván Soto va dejando para el Cartagena, Escarpeta. Hay mucho movimiento en las nóminas, que de a poco vamos a ir compartiendo, con todos nuestros oyentes, con todos nuestros seguidores, con todos nuestros usuarios. El saludo a quienes nos acompañan en las diversas plataformas, en todas las aplicaciones, en nuestro canal de YouTube. Le damos la cordial bienvenida, y estamos a través de la internet, a través de Antena 2.com, y a través de RCRMundo.com, cuando ataca, por primera vez, Pablito Rojas va buscando la pelota, el símbolo de Jaguares se viene por izquierda, la pelota al medio, va a pegarle de ahí, levantaba esa pelota, Jaguares el balón se pierde, se va por encima del travesaño, en la primera intención, del cuadro de Grigori Mendes, primero, lo primero, el mensaje de la Di Mayor. Este es el mensaje de la Di Mayor, el mejor plan para el fin de semana, es vestir la camiseta de tu club, y acompañarlo en el estadio, Di Mayor, el fútbol está en todas partes. Di Mayor, RCN Antena 2, con las fiestas del fútbol, esta es la undécima fecha, recibimos del partido, once caldas millonarios, con triunfo del Blanco Blanco, bienvenidos, a través del fútbol, RCN. Nuestra radio, RCN. Ojo que atacaba, Castellano se venía metiendo en una diagonal, arrancaba Juan Carlos Castellano, Noel, jugador venezolano, en la ataque por parte del equipo de Montería, la buena semana final para Tiro de Esquina, y es el primer recobro de Tiro de Esquina, a favor de Jaguare. Es el primero del compromiso, y va a levantar el equipo local, dice el árbitro, que hay que aguantar un poco, cero contactos dentro del área, para poder levantar el primero a favor del equipo local. Le va a pegar Juan Carlos Castellano, a Noel, le pega Castellano, balón cerrado, el golpe de cabeza, en la zona defensiva, Castro de Menin, que iba sacando por parte del Atlético Nacional, quedó en tres cuartos de terreno, recuperando en línea de fondo, Pablito Rojas, que se recuesta, sobre zona intermedia, dejó para Castaño, Castaño levantó, un cruce de pelota sobre derecha, intentaba Jaguare, propone Jaguare, y otra vez la pelota cortada por Danovi, Fanguero, se va a la final para Tiro de Esquina. Es el segundo del compromiso, repite Jaguare de Montenilla, que ha encontrado por las bandas, la mejor manera de ingresar, a la zona defensiva del cuadro Atlético Nacional, cero contactos nuevamente, pide el árbitro central, para que se levante el tiro de esquina, a favor de Jaguare. Andrés Felipe Román, que reaparece, va a buscar en el primer poste, en el segundo sector, va a llegar Olivera, la pelota para arriba, para marcar, bien la pelota, el rebote, rechaza, en Manolo Olivera, va sacando por parte del Atlético Nacional, y el esférico queda sobre zona intermedia, recuperó Jaguare, se mantendría con Mauricio Castaño, Castaño, que va levantando centro, la bola sobre el arquero, se la lleva Kevin Leonardo Mierro, ojo que los primeros minutos, insinúan a Jaguare, el equipo de la sabana, primer comentario, del doctor Royeta Borda, en su estilo está la diferencia. Trabajando a los costados, Jaro Gómez, lo colocan por derecha, pero abren a izquierda, buena movilidad, tiene el jugador Rojas, el número 7, capitán de terreno, y ya una pelota de centro, se la cabecearon al cuadro Atlético Nacional, en unas acciones ofensivas de costado, que trabaja Jaguare, que no permite que Atlético Nacional prospere, porque hacen buen trabajo en la mitad, en el corte, avanzando el tiempo, en juego 0-0. Interesante el comienzo, gracias doctor Royeta Borda, con Wplay.com, la casa de apuestas, con más power en Colombia. La emoción sube como espuma, porque el equipo de tu alma, está por dejarlo todo en la cancha, apuesta ahora en la liga de mayor, y vive el fútbol colombiano, cargado con mucho power, junto a Wplay.com. Autoriza con el juego. Dorland oficiando por el medio, tiró para Jefferson, la fiera Duque, ha salido el arrechero, Jorge Iván Soto, el perairano, se queda con ella, arrancó mantilla, sobre izquierda, Dorland, hoy prácticamente, hace de lo que podríamos llamar, un 10 doctor Royeta Borda. Si, está trabajando, como volante en la parte central, lo tenían volanteando con Herrera, no era el extremo, lo ponían a volantear, pero ahora si aparece mucho más, en esa función, tratando de darle, no solo el remate, en la media distancia, sino también la asistencia, como se la hizo anterior a Duque, vuelve el verde. Gerson Candelo, que dejó ahora, Sebastián Gómez, intentó el remate, la perta reventó, a un contrario, recuperaba en el fondo, cortando Jeremías, Belén, vuelve a quedar para Nacional, el remate en media distancia, tiene que lucirse el arquero, Jorge Iván Soto, cuando venía de atrás, Andrés Felipe Román, probó suerte, vuelve y juega Román, hombre, qué bueno que esté en la cancha Román, dos partidos, se ha lesionado, ahora vuelve y juega Román, remate, sobre 6 minutos, 30 segundos. Se aparece Andrés Felipe Román, y con Pedro Sarmiento, una nueva idea de juego, con Atlético Nacional, Román como lateral derecho fijo, y como extremo por derecha, Gerson Candelo, que fue una de las inquietudes, que se tenía con el regreso de Candelo, y estando Andrés Felipe Román, vamos a ver si le funciona, a Candelo, con ese servicio, por la banda derecha, como extremo con Nacional. Arranca bien, arranca sabroso el partido, para compartir con todos los oyentes de RCN Radio, en todo el país, con todos los oyentes de Antena 2 Colombia, con Cofinep, que es una alternativa más humana. En Cofinep, te damos crédito, para lo que quieras, con facilidad, y una tasa ajustada, a tus necesidades, para que puedas financiar, todos tus proyectos, pregunta por el crédito, para lo que quieras, Cofinep, una alternativa más humana, ¿te imaginas siempre estar al día, sintiendo que todo lo puedes? Nosotros sí, estamos convencidos, que la sensación, después de dormir en un colchón fantasía, más movimiento, más relajación, mayor economía, colchones fantasía, 30 años fabricando sueños. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches, son buenos días. El equipo de Montería, de Aguares, Aguares, no está muy bien ubicado, en la tabla de posiciones, arrancando por allá, en el puesto 15, con 10 puntos a veras. Sí señor, 10 puntos, los mismos de Bucaramanga, del embigado fútbol club, que en contados minutos, se estará enfrentando, a la equidad, en la capital de la república. Es de los equipos, que desde hoy, empieza a hacer cuentas, no de lo que tiene que sumar, sino de lo que resta, porque tiene 10 puntos, y si no apura, el margen de errores mínimo, en su aspiración, de clasificar a los 8, desde el caso de Aguares. Y miramos al Atlético Nacional, por si acaso, Atlético Nacional, arrancó esta jornada, puesto 11, con 13 puntos, tiene la necesidad de sumar, el equipo que ahora orienta, Pedro Sarmiento, a llegar a 16, es la consigna, frente a un duro equipo, como es Aguares, de Montería, estamos con Codere, la casa de apuesta, más bacana del mundo. En mi laboratorio, de Codere, se analiza cada deporte, para poder ofrecerte, la mejor suerte, entra en codere.com.co, y regístrate ya, porque ganar con Codere, es facilito, con Fagitex, reduces hasta 4 centímetros, en cintura, Fagitex, rezas perfectamente, tu cadera. Prueba ya, la tecnología única, de moldeo instantáneo, 5 Sculptor de Fagitex. Intenta otra vez, Atlético Nacional, con Dorlan Mauricio, el recorte, y la corta semana final, para tiro de esquina, le pegaba Dorlan Pavón, en las travesuras, de Memina, ataca nacional, tiro de esquina, para el verde paisa. Es el tercero, el compromiso, el primero a levantar, por Atlético Nacional, Dorlan Mauricio Pavón, que hoy está por el centro, el que va a levantar el equipo, por el tiro, por el visitante. Le pega Dorlan arriba, buscando, para el golpe de cabeza, Mauricio Castaño, que da el balón libre, venía el rebote, otra vez para Atlético Nacional, persiguiendo sobre la izquierda, Danovis Banquero, Danovis que acompañó, la bola se pierde aún así, a la final, para tiro de esquina, a favor del Atlético Nacional, el rechazo de Castaño, se pescó el rebote, y la bola a la final, para otro tiro de esquina, que el otro costado, por acá, por acá, por acá, a favor de Nacional. Es el cuarto del compromiso, el segundo para Atlético Nacional, Danovis Banquero, proyectándose por el costado, vuelve otra vez, Dorlan, Mauricio Pavón, gran parcial del Atlético Nacional, como en todas partes, acompañándolo aquí, en el estadio municipal, de Montería, en Jaraguay, cobra Dorlan, el primer poste, que se repita el cobro, que se repita el cobro, ordena, Esteban, Camargo Abril, no estaba la pelota, donde tiene que ser, no estaba ubicada, donde tiene que ser, estaba por fuera, y el árbitro, no solamente ordena, que se repita, sino que, le llama la atención a Dorlan, ahora sí, está para el cobro, sobre 10 minutos, el cobro de Dorlan, Mauricio, hacia atrás, jugando con Darovis, vuelve a quedar para Dorlan, Dorlan, que le pegó, arrastre piso a la pelota, se va, a la final, sin consecuencias, para el marrecador, Dorlan Pavón, le pegó a cualquier lado, eso sí, en esta oportunidad, con Café Águila Roja, el de la calidad certificada, la hora del café, ya estamos en 4, 15 minutos, para tomarnos un tinto, con todos nuestros oyentes, con todos nuestros usuarios, con todos nuestros seguidores, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo, Colombia se demora, para pensar, para vivir, quiero café, paseamos conmigo, Café Águila Roja, en el fondo, el arquero Jorge Iván Soto, estuvo en Envigado, se acuerda usted, hace poco marcó, un autogol, en una jugada increíble, en la capital de la república, pasó por el Envigado, Fútbol Club, Jorge Soto, y en la capital de la república, se hizo un gol, extraño, él mismo terminó, convirtiéndoselo, Jorge Soto, el peregrano, pero de buen rendimiento, con el conjunto de Jaguay, señor, porque nosotros no vamos a quedar en esa, hay que destacar, lo bueno que ha hecho, Jorge Iván Soto, arquero peregrano, vamos a 12 minutos, 12 minutos, de la parte inicial, y el marcador no se abre, ojo, que hay obligaciones, obligaciones de lado y lado, pero mucho más marcada, por los lados del Atlético Nacional, que tiene que acelerar, Nacional, está haciendo apenas, 14 puntos, con el empate parcial, la bola se pierde, se va al costado, para Servicio Nacional, el marcador del Banco Popular, en 12 minutos, cero para Jaguares, cero Nacional, cuenta de ahorros ideal, estás a un clic, de elegir tu cuenta de ahorros ideal, entre el www.bancoopular.com.co, solicita la tuya, recibe la tarjeta de vista en tu casa, Banco Popular, y se puede siempre, se puede vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia, en este momento del partido, es para nervios de acero, fuertes resistentes y de calidad, la campana, la campana, Servicio de Acera, todo en acero, para la industria y la construcción, la campana, somos la empresa líder, en el mercado de los aceros, 43 años trabajando en equipo, la campana, Servicios de Acero, contribuye al crecimiento, del sector metal mecánico de Colombia, la campana, Servicio de Acero, con la campana, Servicio de Acero, informamos que el partido va, cero para Jaguares de Montería, cero para Atlético Nacional, se juega en el Municipal de Montería, ataca Atlético Nacional, Candelio que cruzó, buscaba la pelota, la fiera Duque, venía el cierre, cortaba Castaño, vuelve a quedar por derecha, trabajaba ese balón, sobre la barca, Dubán Felipe, Díaz para sacaba, la reventaron con trabillo, se pierde, y se va a la final, cuando se esforía otra vez en ataque, Atlético Nacional, cero, cero, está el partido, el partido, 13 minutos, recordamos, el marcador en Manizales, por el respectivo crédito a Jota, Mantilla, respectivo crédito a Pacho, a Imorlando Pulido, Toño Cortés, y a nuestros compañeros del fútbol visitante, empezó perdiendo el compromiso, el conjunto de Once Caldas de Manizales, con Millonarios, con anotación de Diego Erazo, a los 27 minutos, ya perdía un gol por cero, pero luego vino, la anotación de Airon del Valle, desde el punto penal, al minuto 43, y ya cerrando el partido, García, marcó, para el conjunto blanco, blanco de Manizales, dos por uno, ganó el Once Caldas, y le tumbó el invicto al conjunto de los Millonarios. Sí señor, Totoro informa, el fútbol RCN, y Antena 2 Colombia, ojo, el manejo en el fondo, por parte del Atlético Nacional, hoy reaparece, Cristian Castro de Benítez, en la zona de fondo de Nacional, reaparece, Andrés Felipe Román, tratando de organizar las cosas, y algunos movimientos, inclusive, en el banco, por parte de Pedro Sarremiento, hoy Gerson Candelo, como hombre de punta, por derecha, una idea que se tenía, pero que no se había podido cristalizar, ante la ausencia de Román, doctor Roget Aborda. Sí, han colocado ya a Román, como lateral, ahora en el espacio, para que vaya como carrilero Candelo, y así, determina que Dorland, vaya por la mitad, no está Harland, sancionado, no aparece Guzmán, en la convocatoria, y Andrade, está como emergente, a Dorland, le dan esa función de enlace, además, para emplear la media distancia, que tira puerta, ya tiró una, pero sin destino. El comentario con Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, con el doctor Roget, aborda en su estilo, está la diferencia, vamos llegando a 15 minutos, marcamos el tiempo de juego, arriba se han, ánimo, 4-20, 4-20. tomémonos un dito, seamos amigos, Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba se ánimo, Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, paseamos amigos, Café Aguilar Roja, se quedó servida aquí al Atlético Nacional, para intentar el remate, Condor Lampadón, reventó la pelota sobre el contrario, le pegaba, por parte del Atlético Nacional, vuelve a quedar sobre la zurda, ganando mantilla, 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 va llegando mantilla, Daniel, va entregando ese trans, el balón para Sebastián Gómez, Sebastián Gómez, la tiene Sebastián Gómez, Nelson Palacio, se acompaña Sebastián, el hombre también, buscando la posibilidad, cuando le pegaba anteriormente, Román otra vez, pegándole, Andrés Felipe Román, por parte del Atlético Nacional, 15 minutos, y el marcador continúa, 0 por 0, marcamos el tiempo de juego, 15 de la inicial, en Montería, fuerte temperatura, el marcador, 0 por 0, Dorland Mauricio, se insinúa como figura de la cancha, figura, Servia entrega, la figura de la cancha, de uniforme verde, ha ganado los mejores partidos, para sus clientes, en este partido, Dorland Mauricio Pabonis, negocio Servia entrega, busca el mejor, busca el disc, busca Servia entrega, logístico oficial, de nuestra selección Colombia, Servia entrega, es una causa país, cuando llegue la tarjeta, claro, le ponen color, póngale color, póngale pintuco, pintuco es el color de la calidad, póngale color, póngale pintuco, el color de la calidad, gracias Larry, informando el fútbol RCR, a través de las estaciones, de RCR Radio, las estaciones de Antena 2 Colombia, todas las plataformas, las aplicaciones, nuestro canal de YouTube, Fútbol RCR, 16 minutos, y el marcador no se abre, en el fondo, Saria Meléndez, con la pelota, por parte de Caguárez, viene a buscar, Pablito Roja, va llegando a la pelota, sobre el medio, el control de Palón, por parte de Caguárez, de Montería, que arrancó mucho más fuerte, a como se ha ido desarrollando, la acción ya, en los 15, 16 minutos, de la parte inicial, Johnny Gutiérrez Castañeda, pero ha encontrado Atlético Nacional, por la banda derecha, la combinación, entre Andrés Felipe Román, y Gerson Candelo, una buena intención, en ataque, no tanto por izquierda, contra Novi, Daniel Mantilla, pero Román Candelo, buena combinación, para atacar, permanentemente, por parte de Atlético Nacional, este es Jeremia Meléndez, el número 4, en el fondo, jugador de Maracaibo, también, entregando pelota, la media cancha, va Belián, David Villalobos, que cambió sobre la zurda, salida de Escarpeta, Escarpeta, va dejando la pelota, sobre el fondo, este es Biafara, dejando para Escarpeta, el balón, en línea de fondo, por parte de Caguárez, de Montería, Caguárez, generalmente, hace un 3 en el fondo, y acompañan un par de laterales, Harold Gómez, y Mauricio Castaño, doctor, Rayeta Borda. Así es, Jorge Eliezer, así es, lo plantea, desde la ubicación, de tres elementos, atrás, cuando tienen el balón, y van saliendo, y los extremos, se marca, Mauricio Castaño, en la izquierda, y en la derecha, está Harold Gómez, quienes regresan, para hacer una línea de 5, está controlando Rojas, al sector izquierdo, lo hace mucho más en punta, Carlos Copete, y sobre el lado derecho, Juan Castellanos, la estructura que monta, Gregory, Gregory, el técnico, del equipo de Jaguar, el narrador de Colombia, cero, cero, Gregory, Gregory Méndez, sí señor, ex Santa Fe, técnico de Santa Fe, cuando vamos en 18, gracias, doctor Royeta Borda, el comentario, la lectura, de lo que estamos viendo, aquí en el estadio municipal, de Montería, con Codere, que es la casa de apuesta, más bacana del mundo, vive, en mi laboratorio de Codere, se analiza cada deporte, por ofrecerte las mejores cuotas, entra en codere.com.co, y regístrate ya, Codere, y se facilita con Fajitex, reduces hasta 4 centímetros en cintura, y realzas perfectamente tu cadera. Prueba ya la tecnología única, de moldeo instantáneo, Five Sculptor de Fajitex. Ataca nacional de Anobis, intentó una jugada sobre Carol Gómez, no le salió, recuperó, para la salida de Villalobos, Villalobos, que va metiendo una pelota larga, para buscar a Copete, ha salido, el arquero se queda con ella, Corbett llamándose la pelota, Kevin Leonardo Mier, arriba, picaba Carlos Andrés Copete, en la zona de ataque, del cuadro de Montería Jaguares, el cuadro de la sabana, porque representa toda la sabana, un fuerte abrazo, para todos nuestros oyentes, para Dayro Camargo, que está de cumpleaños, hombre, allá en Planeta Rica, un fuerte abrazo, para Dayro, cuando vamos en 19 minutos, y toda la gente que se reporta, a esta hora, en sintonía, del fútbol, RCN, todo el fútbol, con la gente, nuestra radio, RCN, y a propósito, que hay de Boca, River, River, gol de Boca, a los 20 minutos, consigue, en la etapa complementaria, el gol, lo marca Benedetto, de golpe de cabeza, Boca tiene uno, River, play cero, con Colfinet, que es una alternativa, más humana, vamos llegando, a los 20 minutos, de la parte inicial, el marcador, nos abre la red, el fútbol, con Colfinet, que Colfinet, te damos crédito, para lo que quieras, con facilidad, una tasa, ajusta de atún, necesidades, para que puedas financiar, todos tus proyectos, pregunta, o el crédito, para lo que quieras, Colfinet, una alternativa, más humana, imagínate, empezar el día, sintiendo que todo lo puede, nosotros sí, estamos convencidos, que las sensaciones, pueden dormir, en un colchón fantasía, más movimiento, para relajación, mayor ergonomía, colchón de fantasía, 30 años, fabricando sueños, disfrutar, colchón de fantasía, porque buenas noches, son buenos días, media vuelta, del santandereano, Daniel Mantilla, o sea, que sabe como es la cosa, y la bola se pierde, se va a final, se la anotamos aquí, al Atlético Nacional, en 20 minutos, media vuelta, de Daniel Mantilla, para el saque de puerta, en favor de Jaguares, de Montería, ya estaremos, en la continuidad, de este espectáculo, de fútbol, con la equidad, en Picado, listo, James, Orlando, Ruiz, Henry, el boche, Jiménez, John Gutiérrez, Castañeda, 20 minutos, turno, para Oscar Alejandro, Hernández, Larry, y fútbol, lo disfrutamos con el Banco Popular, hoy estás a un click, de tu tarjeta de crédito, del Banco Popular, solicita la tuya, en www.bancomopular.com.co, disfruta en años, sin cuento de manejo, y recibe en tu casa, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede, vigilado, superintendencia financiera, de Colombia, el fútbol, uy, cuando llega ese tiro libre, claro, es un momento del partido, para nervios de acero, y la campana, servicio de acero, todo en acero, para la industria, y la construcción, ahorre tiempo y dinero, comprando en la campana, todo lo que necesite, para la industria, y la construcción, en un solo lugar, la campana, en Bogotá, Centro, 7 de Agosto, Paloquemao, Fontibón, Soacha, Villavicencio, y Mosquera, servicio de acero, marcador, cero para Jaguar, esta Montería, cero para Atlético Nacional, de Novi, saca una pelota para Mantilla, se viene por izquierda, Atlético Nacional, Mantilla, va a llegar sobre el fondo, cruzaba esa pelota, primero la marca, de Jeremías Meléndez, Reynolds, envía la final, para tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de Nacional, es el quinto del compromiso, el tercero para Atlético Nacional, de las pocas incursiones, de Daniel Mantilla, por la banda izquierda, pero fue efectiva, llegó hasta el fondo, intentó el servicio, y terminó en tiro de esquina, para Nacional, en corto, se cobra por Nacional, Dorland, buscando por donde, Dorland, prepara el centro, la pelota arriba, primero el rechazo, sin ningún problema, la va sacando Lian, David Villalobos, que complementa con Rafael Guillermo Bustamanta, el varón arriba, recupera Atlético Nacional, por mi territorio, Roman, la va deslizando sobre la izquierda, Sebastián Gómez, se mete, en zona defensiva, el control de pelota, del verde, Maiza, vamos en 22, vamos, nos tomamos un tinto, nos tomamos un tinto, de Café Águila Roca, la hora del café, 2428, perdón, por supuesto, narrador de Colombia, tomamos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roca, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo, Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' veamos amigos, Café Águila Roca, falta color, con todo llegó, Jeremia Meléndez, el color que tiene en el cabello, fue con todo, aquí, sobre Nelson, David, pues de hecho a Palacio, si se marca la falta, 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 sobre Nelson Palacio, falta color, y se ganó la tarjeta amarilla, el número 4 del conjunto de jaguares, Jeremia Meléndez, se gana la tarjeta amarilla, la tarjeta amarilla, Jeremia Meléndez, reiteramos, jugador Maracucho, 27 años, y hay tiro libre, tiro libre, tiro libre, momentos de nervio, de nervios de acero, este es un momento del partido, para este tiro libre, por supuesto, con nervios de acero, fuertes, resistentes, y de calidad, la campana, la campana, servicio de acero, todo de acero, para la industria, y la construcción, la campana, la campana, presenta la más completa línea, de tuberías en acero, tuberías tipo mueble, agua negra, estructural, cerramiento, y galvanizada, teléfonos, 370-2200, de la campana, servicio de acero, el cobro para doble cabezazo, y aquí se lo perdió, Atlético Nacional, en primera instancia, era Emmanuel Oliveira, después llegó Daró Luis Panguero, y la pelota se pierde a la final, buena jugada, de pelota detenida, era para sacarle provecho, la tuvo aquí Atlético Nacional, en el minuto 23, doctor Rojeta Borda, una pelota levantada, con malos movimientos defensivos, del equipo de Jaguares, con un arquero, que se queda estático Soto, no logró conectar, primero Oliveira, y después, en la reacción, primero fue Danovis, que metió el testazo, afuera, se acercó, por encima de Dudán Fiafara, en una pelota, colocada más, de Dorland, que rematada, la colocó arriba, le hicieron daño, y el de la posesión, Nacional, controla el partido, figura de cancha, Servi entrega, en 24 minutos, para destacar, Don Johnny Gutiérrez, el trabajo, por el momento, por el costado derecho, de Gerson Candelo, el que más intenta, por Nacional, y la figura de la cancha, de uniforme verde, ha ganado mejores partidos, para sus clientes, en este partido, Gerson Candelo, y en su negocio, Servi entrega, busca el mejor, busca el que busca, Servi entrega, logística oficial, de nuestra selección, Colombia, Servi entrega, es una causa, paz, señores, 0-0, está el compromiso, en el partido anterior, ganó, 11 caldas, a Millonarios, sí señores, terminó siendo Alejandro García, el héroe del 11 caldas de Manizales, ya en el tiempo de reposición, le terminó dando el triunfo, al minuto 90, Alejandro García, le dio el 2 por 1, a los 11 caldas de Manizales, y con ese resultado, se sigue acomodando, en el grupo de los 8, ya es tercero, 11 caldas, con 18 puntos, y tiene que sumarle, en la información, la expulsión, de Álvaro Montero, que es noticia, el arquero de Millonarios, cuando vamos en 25 minutos, 25 minutos, muchas gracias, a nuestro compañero, Jotas Mantilla, crédito, para Pacho Vélez, Jaime Orlando Pulido, Otoño Cortés, por supuesto, para Darío Ángel Rodríguez, Marretendev y Octavio Mora, para Yonca, para el Mago Comercial, cuando llegamos a 25 minutos, aquí en Montería, en el Estadio Caraguay, el marcador está, cero por cero, cero para Atlético Nacional, cero para Jaguares, cero para Jaguares, cero para Montería, y hay que acelerar, Nacional, arrancó puesto 11, con 13 puntos, Jaguares, puesto 16, está en el fondo, puesto 15, con 10 puntos, es para acelerar, primero acelere usted la ríe, aceleramos con Codere, en el laboratorio de Codere, se analiza cada deporte, para ofrecerte las mejores cuotas, entra en codere.com.co, y regístrate ya, porque ganar con Codere, es facilito, con Fagitex, reduces hasta 4 centímetros, en cintura, y realzas perfectamente, tu cadera, prueba ya, la tecnología única, de moldeo instantáneo, Five Sculptor, de Fagitex, Iván René Carpeta, que es el que hace, de central, ahí en los tres, sacaba la pelota por derecha, la bola se pierde, al costado, la buscaba Harold Gómez, el de Popayán, la bola se va, para saque de banda, saque de banda, a favor del Atlético Nacional, 26 minutos, de la primera parte, relatamos, para todas las estaciones, de RCN Radio, todas las estaciones, de Antena 2, en Colombia, a propósito, ha terminado, con broche de oro, el ciclo de la vuelta a España, gracias, a Rocky 1, al licenciado, el Torureco Caballero, a Don Héctor Palau, a Jairo Chávez, a Ricardo Torres, José Agustín Martínez, excelente trabajo, ganó Juan Sebastián Molano, en la etapa hoy, sorprendió del UAE, en el embalaje, remató bien el colombiano, cerró con broche de oro, Colombia, que dejó, primero Miguel Ángel López, en la cuarta, casilla, y noveno, Rigoberto Urán, y Renko Evano Poul, ganó el Belga, después de 45 años, la vuelta a España, éxitos compañeros, porque terminó la vuelta a España, y ahora se vienen las regionales, las vamos a tener entre eso, en la vuelta a Antioquia, Jorge Elíaser, están en hidratación, aprovechemos nosotros también, señor, en hidratación, en hidratación, zona de hidratación, es fuerte la temperatura, en Montería, y en toda la Sabana, que sea la oportunidad, para saludar a todos los otros oyentes, en RCN Montería, bueno, en todas las estaciones, RCN, y en todas las estaciones, de Antena 2, la cadena de los grandes eventos deportivos, en Colombia, crédito, para quienes van ingresando a nuestro canal de YouTube, muchas gracias, van entrando con el corazón verde, con el corazón azul celeste, del equipo de Jaguares, gracias, a quienes participan, interactúan con nosotros, en el canal de YouTube, en las diversas plataformas, en todas las aplicaciones, Tiempo de juego, 27 minutos, falta color, póngale Pintuco, Pintuco es el color de la calidad, Codere, la casa de apuesta, más bacana del mundo, en mi laboratorio, el Codere, se analiza cada deporte, para ofrecerte las mejores cuotas, entre en codere.com.co, y regístrate ya, porque ganar con Codere, es facilito, en Cofine, te damos crédito, para lo que quieras, con facilidad, una tasa ajustada, a tu necesidad, para que pueda financiar, todos tus proyectos, pregunta, por el crédito, para lo que quieras, Cofine, es una alternativa, más humana, y te imaginas, empezar el día, sintiendo que todo lo puede, nosotros si estamos convencidos, que la sensación, después de dormir, en un colchón fantasía, más movimiento, más relajación, mayor ergonomía, colchón de fantasía, 30 años, fabricando sueños, disfrutar colchones fantasía, que buenas noches, son buenos días, de fantasía, de fantasía, después de hidratar, hay que acelerar, es que lo veo, hombre, y es un partido, de obligaciones, de lado y lado, de pronto, más por el lado verde, pero obligación, al fin y al cabo, Atlético Nacional, reitero, tiene 13 puntos, en la tabla, en el caso de Caguáres, tiene 10 puntos, acelere, acelere, va buscando la pelota, Román jugando con Candero, arrancó por derecha, la tenía el Atlético Nacional, primero, la marca de Dumán Biafara, el complemento, de Mauricio Castaño Grisales, para sacar, el lateral paisa, del equipo de Caguáres, de Montería, se venía al ataque, le regaló, le quedó mantilla, minuto 29, recupera Atlético Nacional, 0-0, está el marcador, ese es el marcador, del Banco Popular, el Banco Popular, vamos a llenar, este día de positivismo, y convertamos el día, en un día extraordinario, Banco Popular, y se puede, siempre se puede, vigilado, Superintendencia Financiera, de Colombia, en estos momentos del partido, son momentos, para energía de acero, fuerte, resistentes, y de calidad, La Campana, La Campana, servicio de acero, todo un acero, para la industria, y la construcción, En La Campana, encuentras, teja prepintada, ultramil, y arquitectónica, vigas IP, HEA, láminas galvanizadas, y prepintadas, col roll, y hot roll, ángulos, www.lacampana.co, teléfono, 370-2200, La Campana, servicio de acero, hay que acelerar, Darovic, cursaba, y tiro de esquina, cortamos a Meléndez, marcamos el tiempo de juego, van 30 minutos, 30 minutos, faltan 15, faltan 15, viniltex de Pintuco, faltan 15 minutos, faltan 15 minutos, faltan 15 minutos, viniltex de Pintuco, Pintuco, el color de la calidad, y cuando faltan 15 minutos, nada claro, inclusive llegadas, de peligro, de peligro, de peligro, Poquiñas, va cobrando, Dorland, la pelota arriba, llegaba el rechazo, había falta, con antenación, marcaban árbitro, reitero, para ponernos en contexto, el marcador está 0 para Jaguares, 0 para Atlético Nacional, se juega en el estándico municipal, de Montería, en Jaraguay, faltan 15 minutos, viniltex de Pintuco, faltan 15 minutos, faltan 15 minutos, faltan 15 minutos, viniltex de Pintuco, Pintuco, el color de la calidad, nada de jugadas, de peligro, cuando hay obligaciones, doctor Royeta Borda, tuvo un cruce ofensivo, a los 3 minutos, el equipo de Jaguares, sin riesgo, el remate de Román, a los 7 minutos, que fue al portero, y el 24, el cabezazo de Danovic, que fue afuera, nada más, cada quien tiene sus recursos, tiene más Atlético Nacional, pero no los hace sentir, en su totalidad, el comentario del doctor Royeta Borda, en su estilo, está la diferencia, a través del fútbol, el RCN, a través de Antena 2 Colombia, lo hacemos con Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, saludos a todos los colegas, que se van reportando, muchas gracias, 437, tomémonos un tinto, seamos amigos Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo, a propósito, a continuación, tendremos la equidad, frente en Vigado, con el relato de James Orlando Ruiz, Henry, el Boya Jiménez, y el gran Johnny Gutiérrez Castañeda, está dosificado, el gran Gutiérrez Castañeda, después iremos con Cali Bucaramanga, con el relato de Jefferson Piña, relator de película, con Quique Son, un abrazo para Quique Barona, para Chango Cárdenas, para Sebastián Villa, con el juego, del cierre de la jornada de hoy, entre el Deportivo Cali Bucaramanga, mañana tendremos otro partido, que es el partido correspondiente, de las Águilas Doradas, y señor Rionegro, Águilas recibiendo Alianza Petrolera, partido que será a las 8 de la noche, en el Alberto Grisales, Rionegro en estos momentos, es octavo, se ha ido descolgando, por los mismos puntajes, recordemos, que en la semana, llegó a ser quinto, el equipo del Oriente Antioqueño, en estos momentos, es octavo, y mañana jugará, frente a Alianza Petrolera, aquí cruzaba una pierna, de manera temeraria, el hombre de marca, de recuperación, creo que era Elian David Villalobos, que metía la pierna, estaba ya al lado, Rafael Bustamante, Rafa Bustamante, es el que mete la pierna, jugador nacido en Ciénaga Magdalena, un abrazo para todos los cienagueros, aquí está el representante, Rafael Guillermo Bustamante Cantillo, falta color, póngale pintuco el color de la calidad, vamos caminando, a 33 minutos, 33 minutos, 33 minutos, una figura de cancha, se le entrega, doctor Royeta Borda, figura en un partido, donde no se insinúan, grandes trabajos, pero el que intenta, solamente en la labor ofensiva, del equipo de Jaguares, es su capitán, el 7, Pablito, usted roja, la figura de la cancha, es Pablo Rojas, de Jaguares, en su negocio, Cervientrega, busca el mejor, busca el bien, busca Cervientrega, logística oficial, de nuestra selección, Colombia, Cervientrega, es una causa, país, el fútbol, lo relata, a través de RCN Radio, RCN Radio, el número uno de Colombia, en tu radio, el narrador de Colombia, Jorge Leiccierto, resucante, la emoción del fútbol, Fútbol, RCN, por RCN Radio, gracias Larry, muchas gracias, a Sergio Mario Arango, a ver si hacemos, nosotros más fuerza, de no sé, va buscando la brota, por el medio, Jefferson, a fiera Duque, Jefferson, buscando la brota, el que perseguía, era Dorlán Pabón, ahora primero el rechazo, la va sacando en el fondo, Jeremia Meléndez, cortaba el venezolano, la brota arriba, va saltando Iván, y Jarpeta, el carretagenero, el rechazo vuelve a quedar, para Atlético Nacional, Sebastián Gómez Londoño, a ver Sebastián, llegaba la marca sobre Sebas, le quitaron el esférico, no pasó nada, recupera Villalobos, Villalobos dejó hacia atrás, atención, a la salida por traiga, se va proyectando, Jeremia Lómez, viene también a perseguir Castellano, Castellano que va metiendo una brota para Copete, primero el rechazo, y la bola se va a la final, para Tiro de esquina, Tiro de esquina, marcaba Nelson Palacios, Tiro de esquina, Tiro de esquina, a favor de Jaguárez. Es el séptimo del compromiso, el tercero para Jaguárez de Montería, que hacía rato, no se acercaba al pórtico, de Kevin Mier, el arquero de Nacional, vuelve Jaguárez apuntando desde el tiro de esquina, y va a cobrar, creo que al final va a cobrar, Juan Carlos Castellano, es el hombre dueño de la pelota, a la hora del cobro, listo para castigar, por parte de Jaguárez, el balón arriba, cerrado, viene el golpe de cabeza, para evitar cualquier complicación, vuelve a quedar sobre la izquierda, persigue Mantilla, llega para la marca de Dorlan, la bola se va al costado, para servicio lateral, saca de banda, y llegamos a 35 minutos, y nada, cero para Jaguárez, cero para Atlético Nacional, y fútbol lo disfrutamos con Codere, y en el laboratorio de Codere, se analiza cada deporte, por ofrecerte las mejores cuotas, entra en codere.com.co, y regístrate ya, porque ganar con Codere, se facilita, con Fagitex, se reduce hasta 4 centímetros, en cintura, y ralzas perfectamente tu cadera, prueba ya, la tecnología única, de moldeo instantáneo, 5 Sculptor de Fagitex, ojo, muy buena jugada, de Jaguárez, el balón al segundo sector, la bajó, panito rojas, venía buscando la brota, Juan Carlos Castellano, la reventó en un contrario, y así si no es culpa, de Pablo Rojas, la bajó, Doctor Royeta borta, para una buena jugada, de Jaguárez, en el minuto 35. Se la dejó para resolver, una pelota pasada, otra vez el fútbol aéreo, Pablito Rojas, la baja, le quedó, al jugador, Castellanos, y no remató, de primera, enganche, va buscando auxilio, buscando apoyo, al final, cuando remata, le pega un adversario, pero una posibilidad, clara, en las que escasean, en el partido, y mucho más, para el equipo local, no las aprovechan, una pelota, que no tuvo trascendencia, pero a centro, Pablito Lavajo, narrador de Colombia, y el que falló, fue Castellano, Anuel, Juan Carlos, el número 30, la camiseta, vamos a 36, de la parte inicial, para quienes llegan, a la sintonía, sin mayores acciones, emotivas, sin mayores acciones, de peligro, en 36 minutos, en Montería, el marcador, está 0 por 0, y hay que apurar, en el caso, del Atlético Nacional, que cambió de técnico, en el curso de la semana, reiteramos, arrancó la jornada, con 13 punticos, 13 punticos, lo tienen, o lo tenían, en el puesto 11, no sé cómo va la cosa, en el movimiento de la tabla, se mantiene ahí, narrador de Colombia, llega a 14 puntos, Atlético Nacional, puesto 11, y el conjunto de Jaguares, de Montería, con 11 puntos, avanza la casilla, 14, estaba en la 15, ataca Nacional, buena pelota, para buscar a Gerson, Gerson cruzó, aquí viene el rebote, contra el palo, Román, contra el palo, señoras y señores, Andrés Felipe Román, por lo menos, para levantar el toro, y para levantar a los hinchas, del Atlético Nacional, aquí en el municipal, de Montería, buena jugada de Nacional, anotemos la doctor, Rolieta Borda, porque la pudo meter, Andrés Felipe Román, en una salida rápida, por derecha, donde es más duérfano, el sistema defensivo, del equipo, local, y aquí vuelve, Atlético Nacional, arriba, y el que originaba la jugada, era Nelson Palacio, atención al rebote, la vuelve a tomar, Atlético Nacional, si el señor hay que despertar, es cierto que está pesadita, la hora y todo lo que usted quiera, 37, 30, démele un tinto, de café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, 4.43, tomémonos un tinto, seamos amigos, café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba, ese ánimo, Colombia está de moda, a pensar, a vivir, quiero café, seamos amigos, café Aguilar Roja, y a veces le vienen a uno con unos cuentos, a esta hora se jugaba, siempre, siempre se jugaba a esta hora, señoras y señores, en 4.44, el marcador está, 0 para Aguilar, 0 para Atlético Nacional, 38 minutos de la parte inicial, no se abre el marcador, estamos con Cofinet, Cofinet es una alternativa más humana, en Cofinet, le damos crédito para lo que quieras, con facilidad, estás ajustada a tus necesidades, para que puedas financiar todos tus proyectos, pregunta por el crédito, para lo que quieras, Cofinet, es una alternativa más humana, viene Nacional para Gol, viene, se cortaba Dorlan Mauricio, le pegó de pierna zurda, la bola se va a la final, bueno, pero por lo menos ya se ve, una nueva intención, sí señor, los partidos se jugaban a esta hora, y minuto 90, lo coordinaba Don Héctor Palau, Salterriega, vamos en 38 minutos, 38 minutos, y le anotamos llegada, Dorlan Mauricio, pagando Torro y Etaborda, sí señor, así está, en una pelota, que incursionaron por la parte central, la afloja mucho este equipo, no tiene precisiones, en el taponamiento, en las marcas, en los espacios, Dorlan se movió, y remató de pierna zurda, el viejo Pala, en la mañana, estaba en su casa, o hacía atletismo, alguna cosa, descansaba en la tarde, y llegaba a las 5, a las 5 llegaba, empezaba a coordinar, para minuto 90, estamos listos en las plazas, sí señor, hombre de fútbol, Don Héctor Palau, 39 minutos, 39 minutos, sí señor, del fútbol, 39 minutos, 39 minutos, de la parte inicial, y el barrecador, está 0 por 0, aquí no se abre la cuenta, 0 para Caguara, este Montería, 0 para Atlético Nacional, y ya vamos con la preocupación, de que esto va caminando, atención, esperamos la jugada, de fantasía, ¿qué imaginas empezar el día, sintiendo que todo lo puede, nosotros, y la sensación después, de dormir en un colchón, fantasía, más movimiento, para relajación, mayor economía, colchón de fantasía, 30 años fabricando sueños, disfrutar colchones, fantasía, porque buenas noches, son buenos días, ya es hora, de hacer daño, buscando la pelota, el que viene a hacer daño, es Pablito Roja, vino por derecha, atención, atacó Jaguárez, el balón sobre la última línea, Kevin Mier al cierre, la pelota se pierde, se va a la final, atacaba esa pelota, en Manuel Oliveira, para el rechazo, al cierre, cuando se proyectaba, Pablito Rojas, que hay que acelerar, y aquí el que se aceleró, fue Jaguárez de Montería, tiro de esquina, para los felinos del chinú, tiro de esquina, este es el noveno del compromiso, el cuarto, para Jaguárez de Montería, siempre que ataca, por el costado derecho, en izquierda, de Atlético Nacional, logra penetrar, de buena manera, el equipo local, Jaguárez, que va a levantar, el tiro de esquina, siempre le pega el mismo, Juan Carlos Castellano, Anuel, que tuvo una posibilidad, le bajó la pelota, Pablo Rojas, aquí le pega, Juan Carlos Castellano, el balón arriba, para el golpe de cabeza, iba sacando, Manuel Oliveira, recupera, media cancha, Palazzo, la perdió, quedó otra vez libre, para el remate, María Escarpeta, de atrás, le pegó a Arte Piso, sale el arquero, Kevin Leonardo Amier, se la lleva, marcamos, el tiempo de juego, en el fútbol RCN, y Antena 2, la cadena de los grandes eventos, deportivos en Colombia, llegamos a 40 minutos, vamos a 41, y el marcador, nada que se abre, cero, 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 respectivo crédito, a quienes nos escuchan, en las diversas plataformas, en todas las aplicaciones, y nos siguen a través, de nuestro canal de YouTube, bienvenidos al canal de YouTube, interactuamos, este es un momento de nervio, hay que acelerar, de nervios de acero, en este momento del partido, que es para nervios de acero, fuerte, resistente, si de calidad, la campana, la campana, servicios de acero, todo en acero, para la industria, y la construcción, la campana, somos la empresa líder, en el mercado de los aceros, 43 años, trabajando en equipo, la campana, servicios de acero, contribuye al crecimiento, del sector metal mecánico, de Colombia, la campana, servicios de acero, bueno, cayó millonarios, 24 puntos, unión Magdalena, 21, ganó Santa Fe, hombre, como ha seguido Alejandro Castellanos, 18 puntos, el corretivo Pasto, 17, América 17, así va la tabla, ¿no? Sí señor, América de Cali, en estos momentos, con 17 puntos, el sexto, se mantiene todavía, en el grupo de los ocho, luego está Independiente, Medellín séptimo, con 16, y octavo, Águilas Doradas, que jugará mañana, con 15 puntos, y se vienen los de 15, el Junior de Barranquilla, que está por fuera, del grupo de los ocho, salió a propósito, Juan Cruz Real, y el Deportivo Pereira, con 15 puntos, noveno y décimo, respectivamente, muy cerca está Nacional, en la casilla, 11, con 14 puntos. Gracias Johnny, salió el profesor Juan Cruz Real, y llega Julio Avelino, Julio decimos, ¿será? 42, 42, 30, Julio para estas circunstancias, difíciles, y tiene, la motivación, vamos a ver, que se registra, por parte de Ángel, Julio Rodelo, Mike Facardo, y nuestros compañeros, en Barranquilla, cuando que difícil, escoger figuras, pero bueno, vamos a darle a Román, Román que ha buscado, por parte del Atlético Nacional, Andrés Felipe Román, figura, Servi Entrega, y la figura de la cancha, de uniforme verde, ha ganado los mejores partidos, para sus clientes, en este partido, Román de Atlético Nacional, y su negocio, Servi Entrega, busque el mejor, busque el bien, busque a Servi Entrega, logístico oficial, de nuestra selección Colombia, Servi Entrega, es una causa país, y cuando llega la falta, le ponen color, claro, póngale color, póngale pintuco, pintuco, es el color de la calidad, 43 minutos, Don Oscar, Alejandro Hernández Larri, y el marcador, jornada que se abre, cero para Jaguares, cero para Atlético Nacional, y la verdad, esperamos más, esperamos más, un equipo que pretende salir, de la situación, en que está como Atlético Nacional, tiene que poner, mucho más, no queda, la absoluta duda, buscando por la izquierda, mantilla, fácil, en la barca, cortaba, Harold Gómez, el de Popayán, la bola se va al costado, para Servicio Lateral, se que demanda, a favor del Atlético Nacional, rueda la pelota, en la media cancha, van buscando a Nelson Palacio, Nelson Palacio, que hace buen partido, entregó por derecha, atención el balón de Candelo, Candelo que va buscando, atención sobre la última línea, va a venir el centro, la pelota cruzada, van a buscar a Jefferson, a Fiera Duque, la sacó, en el fondo de Uman, Felipe Piafara, y la envió al costado, para Servicio Lateral, 44 ya, 0-0, este es el fútbol RCR, con Codere, la casa de apuestas, más bacana del mundo, pibe, en el laboratorio de Codere, se analiza cada deporte, por ofrecerte las mejores cuotas, entrecodere.com.co, y regístrate ya, porque ganar con Codere, es facilito, es el momento, de tomar dos un tinto, señal horaria del fútbol, 4 en la tarde, 49 minutos, tomemos dos un tinto, seamos amigos, Café Aguilar Roja, del verbo, motivador del profesor Julio Avelino, también tiene que aparecer, en el intermedio aquí, Pedro Enrique Sarmiento Soliza, decirle a su equipo, vea, esta es de las últimas cartas, que nos vamos jugando, así, estemos hablando de la fecha 11, pero hay que tratar de ganar, en condición de visitante, tratar de ganar, en condición de visitante, por supuesto, respetando, lo que tiene Caguares, pero, marcamos el tiempo de juego, 45 minutos, 45 minutos, de la parte inicial, ganar en condición de visitante, para recuperar terreno, bueno, cuánto queda de la primera, dos minutos de reposición, narrador de Colombia, muy bien, sigue usted concentrado, porque se prepara, para el servicio, entre equidad, en bigado, al lado de James, Orlando Ruiz, al lado de Henry, el bocha, Jiménez, un abrazo, para todos nuestros usuarios, para todos nuestros seguidores, entramos ya al tiempo, de reposición, tiempo de reposición, cero, cero, a ver si van a una, el Atlético Nacional, la pelota la tiene Sebastián, Sebastián, juega, solo a la izquierda, para Danovis, Danovis Vanguero, abrió el balón, a la izquierda, para buscar a Mantilla, más a la raya, Mantilla, atención, dejó la marca de Harold Gómez, esta es buena, Mantilla, se quedó, ahora cuando vio al venezolano, Jeremías Meléndez, y esa no era la jugada. Después del enganche, Jorge, era asistir, quiso una de más, se frenó, se paró, miró, y se enredó, y se cayó, con Cofinep, una alternativa más humana. En Cofinep, tenemos crédito para lo que quieras, con facilidad, y una tasa ajustada a tus necesidades, para que puedas financiar todos tus proyectos, pregunta, por el crédito para lo que quieras, Cofinep, es una alternativa más humana, te imaginas empezar el día, sintiendo que todo lo puedes, nosotros sí, es la sensación después, de dormir en un colchón fantasía, más movimiento, más relajación, mayor ergonomía, colchón de fantasía, 30 años fabricando sueños. Disfrutar colchón de fantasía, porque buenas noches, son buenos días. Quiere la fiera, a ver quién acompaña, la pelota le cayó, Mantilla, primero el rechazo, interceptando, cortando el equipo local, la bola se va a la final, para tiro de esquina, venía el cierre, de Harold Gómez, el de Papayán, estaba buscando aquí, para el remate, llegaba peligrosamente, Atlético Nacional, última jugada, tiro de esquina, tiro de esquina, a favor del parte paisa. Es el décimo del compromiso, el sexto para Atlético Nacional, vamos a ver si el árbitro, concluye el partido, o deja terminar la jugada. Viene el tiro de esquina, todavía faltan unos segunditos, empezaban hablando, el balón arriba, para golpe de cabeza, la saca el arrequero, vuelve a quedar el rebote, persigue Mantilla, parte del área, entra Danovis, Manguero, Danovis cruzó, ya rechaza, a Juárez, y se va a terminar la primera parte, vuelve a quedar el balón por izquierda, Mantilla que levanta, centro Mantilla, ataca Atlético Nacional, Danovis baja, por el medio, había falta, había falta previa sobre el defensor, estaba cayendo, el cartagenero Iván René, escarpeta, y esto se va a acabar. Marcamos el tiempo de juego. 47, en el fútbol RCN, 47, de la primera parte, 2 de reposición, cumplido, 0-0, aquí tuvo una ocasión, Jefferson Afiar a Duque, nadie acompañó, y esto va a terminar en la primera parte, va a reponer, Jorge Iván Soto, con Café Águila Roja, el de la calidad certificada, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo. Colombia está de moda, para pensar, para vivir, quiero café, vamos, amigo, Café Águila Roja. Nos tomamos un tinto, con nuestros compañeros, en la gran manzana de la radio, y con todos nuestros compañeros, de RCN Radio, Antena 2, cuando el árbitro del partido, Steven Camargo Abril, se llama Steven Camargo Abril, aquí en el estadio municipal de Montería, en el Jaraguay, con fuerte temperatura en la semana, levanta el brazo, dice que el primer tiempo se acabó. Bueno, y siquiera se acabó el primer tiempo, a ver si llega, movimiento, revulsivo, por lo menos en actitud, el marcador está cero por cero, cero para Jaguares, cero para Atlético Nacional, cero, cero, termina la primera parte, en el estadio Jaraguay de Montería, brazo, para todos los oyentes en Colombia, y en el mundo, cero para Jaguares, cero para Nacional, y aquí está, el doctor Royeta Borda, en su estilo está la diferencia. Royeta Borda, en su estilo está la diferencia. Fútbol RCN, lo vivimos contigo. Gracias Jorge Eliezer, el narrador de Colombia, en el relato de este primer tiempo, de Jaguares, el partido de Jaguares, el partido de Atlético Nacional, el partido de Atlético Nacional, el partido en el Jaraguay, pero que ha tenido, en el remate, algunos acercamientos de gol, y que los ha nutrido más, el cuadro Atlético Nacional, como cada quien es propio de sus miedos, cada quien es propio de sus recursos, y los recursos de Atlético Nacional, son más ricos que el rival, pero tiene que hacerlos trascender, y desde la posesión, domina más el partido, desde la posesión crea, desde la presencia de elementos, en el sector derecho, como Román y Candelo, hacen más volumen, las probabilidades de avanzar, hacia la zona defensiva del rival, intentan en el otro lado, con jugadores como Danovis, y como Mantilla, y también Atlético Nacional, se acerca, pero, como cada quien, es dueño, o tiene sus propios recursos, el que tiene más, los debe hacer notar, en las jugadas de finalización, y es Atlético Nacional, Jaguars es un equipo, limitado, desde la parte nominal, desde la parte individual, desde la parte técnica, donde solamente Rojas, es el que se nota, para el desequilibrio ofensivo del equipo, donde se mueva Rojas, ahí está cimentado, el ataque de Jaguars, si va por izquierda, allá engancha, sabe qué hacer con el balón, sabe manejar los tiempos, si va a la parte central, que lo hace poco, también, y cuando lo hizo, por el sector derecho, provocó, al menos, llegadas, acercamientos, del equipo de Jaguars, de resto, uno no encuentra, presencia, de Juan Castellanos, por derecha, para desequilibrar, a veces tampoco, ni para tapar, no lo hace, tampoco le llega mucho, el balón, Carlos Copete, el número 24, que es punta, punta a punta, allá tratando, de controlar, la salida, de Castro de Benítez, o del jugador, Emanuel Olivera, y en la mitad, de la cancha, se confunden, a veces, en la marca, hay una idea, de ir a tapar, o a Sebastián Gómez, o a Nelson Palacio, para que no tenga, inicio de juego, Atlético Nacional, desde allí, porque Nacional, también lo puede generar, pero, se confunden, en ese bloque, de cinco, cuando no tienen el balón, y nadie sale, a quebrar a la mitad, si no llega un volante, que van a ser, tres centrales, para cubrir, únicamente a Duque, ninguno sale a tapar, y Dorland, le recibe, libre, ahí en una zona, después de los cinco, defensores, no tienen el balón, se juegan, a la parte central, Jeremías, Meléndez, Iván Escarpeta, y Duván Biafara, a la izquierda, llega, Mauricio Castaño, y Harold Gómez, en la derecha, a esa meta en cinco, pero, no hay una buena presión, no hay una buena referencia, por eso, Atlético Nacional, se ve cómodo, luce cómodo, en las secciones de ataque, pero esa comodidad, le falta también, el temperamento, la velocidad, la exigencia, colocarle ese sello, para poder, montarse en el resultado, y es la gran diferencia, en el partido, Nacional entiende, seguramente así lo verán, los jugadores, que tienen más posesión, y dominio, que se pueden, acercar, con mejores probabilidades, en el juego, para hacer la diferencia, y esto lo va llevando, seguramente, a una, parte, de concientización, de que el juego, lo tienen, que lo tienen, pero una cosa, es tenerlo, y otra cosa, es hacerlo tener, hacerlo notar, y no lo hacen notar, porque apuerta, solamente, viene un balón, de Román, que el arquero fue, se lanzó, y la atajó muy bien, al poste de la mano derecha, de resto, han sido balones afuera, ese de Dorland, de pierna zurda, fue afuera, esa pelota, en el golpe de cabeza, de Danovis, fue afuera, en el doble rebote, donde nadie llega, porque Jaguares, ha tenido, también, como, diríamos, que la más clara, clara, independientemente, de los remates, a puerta, que han tenido, uno de ellos, que fue, exigido, el arquero, que fue, al sector, de la mano izquierda, hablamos de Mier, fue esa pelota, que le bajó, de golpe de cabeza, Rojas, a Juan Castellanos, y Juan Castellanos, no supo, qué hacer, era recibir, e impactar, el balón, era acomodado, para que pudiera, entrar a definir, no, para la pelota, mira quien, llega, pierde segundos, y en eso, Nacional, vuelve y cierra, no le llega a nadie, perdieron una gran posibilidad, de resto, claridad ofensiva, el equipo de Faguar, quienes no lo tienen, pueden levantar el balón, y allí pueden, crearle al Atlético Nacional, problemas, pero no es una, trascendencia, notoria, en esas, condiciones, en esa forma, de administrar sus recursos, Atlético Nacional, desde la posesión, es que puede hacerle, más daño a este equipo, desde la movilidad, es que pueda hacerle, más daño, lo hacen más por derecha, por una razón, allá aparece, como carrilero, o como defensor, el número 16, Mauricio Castaño, pero Rojas, es el que aparece, abierto, en punta de ataque, y Rojas no se nota, Rojas no colabora, Rojas no aparece, entonces, ahí se viene Angulo, se encuentra en el camino, al jugador, Gerson Candelo, Gerson Candelo, se cursa al interior, Angulo va a la punta, Gerson Candelo, se queda a la punta, Angulo viene a la parte central, y Angulo, ha tenido dos acercamientos, incluido el remate a puerta, que hablábamos, hace un instante, porque no hay, ni el extremo, ni el volante, que le vayan a tapar, y Nacional, allí, se hace fuerte, pero se hace fuerte, hasta cierto sector, y es el sector, de la zona de definición, que es donde, tienen que imperar, todas las condiciones, en este caso, el visitante, para hacerse andar, de lo contrario, va a transcender, el juego, va a continuar, el desarrollo del partido, los minutos, los minutos, se consumen, y el partido, le es favorable, no para Nacional, que es el de las aspiraciones, para clasificar, diríamos, para Jaguares, entendiendo, que Jaguares, siendo local, si tiene pretensiones, de pelear, una clasificación, a los ocho, que va a ser difícil, va a ser difícil, en la conciencia, seguramente, de Mende, su técnico, y de los jugadores, es tratar, como mínimo, que Atlético Nacional, no le haga daño, si ese equipo, se hace fuerte, puede sorprender, con velocidad, a los espacios, de Atlético Nacional, para llegar, si ese equipo, sigue mostrando, esas debilidades, porque no es, consistente, en el agrupamiento, defensivo, en ese bloque, posterior, Atlético Nacional, en cualquier momento, si decide, le puede hacer daño, de lo contrario, las cosas, se podrán seguir, complicando, donde las necesidades, del cuadro, de la laga, están dadas, en esta fecha once, de ganar, para avanzar, dice uno, dice uno, visitante, que la temperatura, que Jaguares, igual, la nómina, Atlético Nacional, espera, hacerla imponer, en cualquier partido, y máximo, cuando las necesidades, así lo requieren, válido, en Atlético Nacional, vuelve, Castro de Bení, lo ubican, como central, por derecha, Olivera, central, por izquierda, vuelve, un lateral, lateral, normal, formal, que es Román, vuelven, a colocar a carrilero, al jugador, Candelo, y a Dorlan, que le traían volanteando, ahora le dejan en solitario, pues no aparece un jugador, de ese perfil, de esa condición, que lo ha tenido, el cuadro Atlético Nacional, pero que al menos, en este primer tiempo, tienen la puerta en cero, dale Larry, muchísimas gracias, ese es el comentario, los comentarios del doctor, Rojita, bordan su estilo, está la diferencia, y es con W Play, W Play, es la casa de apuestas, con más power, en Colombia, analiza el primer tiempo, mira las mejores opciones, para tu equipo, y apuesta en vivo, en la liga de mayor, para que sigas viviendo, con mucho power, la emoción de ganar, junto a W Play, punto com, W Play, punto com, autoriza con juegos, la fuerza paisa, Johnny Gutiérrez, Fútbol RCN, lo vivimos contigo, atlético nacional, y jaguares de montería, o empata, jaguares de montería, y atlético nacional, en estos primeros 45 minutos, en un partido, en donde, lo primero que hay que detallar, para el oyente, que llega a la sintonía, es recordarles, lo que tiene atlético nacional, en cancha, ya el doctor, Rojeta Borda, hacía referencia, a las modificaciones, nominales, y de pronto, hasta estructurales, pero no tanto, yo creo que más, lo nominal, con la inclusión, de Dorland Pavón, como un volante de enlace, curiosamente enlace, porque, resulta que Dorland Pavón, es el jugador, que en la mayoría, de los partidos, es el que toma, peores decisiones, en el último cuarto de cancha, quiere disparar a puerta, a veces es poco colectivo, y hoy curiosamente, es el encargado, de iniciar fútbol, desde la mitad de la cancha, Nacional hoy es fuerte, en tenencia, pero no en esas últimas jugadas, en donde se necesita, ese jugador pensante, el de la pausa, el de tomar la mejor decisión, eso es lo primero, hoy Nacional, tiene como suplentes, Álvaro Angulo, Andrés Andrade, el riflecito, Alexander Mejía, Juan José Arias, John Solis, y Haider Asprilla, y por qué recordamos, los que tiene como variantes, por dos situaciones, porque normalmente, hay que buscar revulsivos, cuando el partido, en la interpretación, del juego, para el técnico, no está dando el resultado, pues yo me niego, a creer que Pedro Sarmiento, tenga dentro de su presupuesto, un buen resultado, empatar en Montería, y que simplemente, el empate es bueno, que es favorable, cuando está por fuera, del grupo de los ocho, uno imagina que no, la otra razón, es porque hoy no está, Harland Junior Barrera, en el parte médico, que entregan, en el comunicado, no con declaraciones, de los médicos, sino con un escueto, comunicado, en el que manifiesta, quienes están lesionados, y quienes no, no aparece Harland Barrera, el jugador, de Atlético Nacional, hay que sumar, un detalle, con el tema, de Harland Barrera, Harland Barrera, aparece hoy, con una amplia, posibilidad, de salir, de Atlético Nacional, y esa es la noticia, hay, hay cosas, muy adelantadas, para que Harland Barrera, se una, al Al-Ali, un equipo, que por el momento, para Harland Barrera, sería, una muy buena opción, en lo económico, y para el cuadro, Atlético Nacional, pues también sería, una muy buena situación, en lo económico, por esa razón, creería uno también, sería una de las razones, por la que también, Harland, más el tema, de tarjetas amarillas, de Harland Barrera, y además también, por las fechas, que tiene Harland Barrera, pero atención, que es un tema, que tiene adelantado, en cuanto a negociaciones, Harland Barrera, y por parte, en cuanto a negociaciones, que económicamente, representaría mucho, para Atlético Nacional, y pues obviamente, para, en lo económico, significaría mucho, es un equipo, bastante llamativo, en lo económico, representaría mucho, para el jugador, ya dentro del análisis, de lo que fue, o lo que ha sido, estos primeros 45 minutos, para el equipo, verdolaga, pues digamos, que el técnico hoy, ha sumado a Felipe Román, André Felipe Román, como lateral derecho, como una muy buena opción, y le da libertades, a Jason Candelo, eso está bien, por lo que hemos visto, de Candelo, su proyección al ataque, el buen servicio, el pase, el buen centro que tiene, y le resta un poco, de obligaciones, en lo defensivo, teniendo a Felipe Román, con una muy buena yunta, que también se proyecta el ataque, en un interesante juego, por esa banda, por izquierda, no tiene tanto Nacional, con Danovis, Vanquera, aunque en los últimos minutos, se proyectó un poco más, con Daniel Mantilla, pero, queda un faltante, en la mitad de la cancha, insistimos que, en esa parte Nacional, se hizo fuerte recuperando el balón, pero, en la elaboración, le ha restado, con Dorland, encuentra potencia, y ahí por momentos, se asocia, y se tira más hacia la banda, miren, por algo hoy, Nacional, ataca más por derecha, porque Dorland, tiene la tendencia, de tirarse más hacia el costado, de jugar más hacia la banda, y en eso, pues, ha sido más protagonista, esa banda hoy, de Atlético Nacional, no tanto por izquierda, es el momento, y sería bueno tener, un jugador más en la mitad de la cancha, que le den más distribución, más decisiones, acertadas, y que le den a Jefferson Duque, que es el que aparece, como único atacante, mayores posibilidades, lo de Jaguars, nos sorprende, por algo aparece hoy, en la tabla de posiciones, no tan bien ubicado, distinto a otras campañas, sin decir, que sea un equipo protagonista, y que siempre esté, en el grupo de los ocho, pero si demostrado, un poquito más, en condición de local, es un equipo que, en Montería, por lo menos, marcaba, generaba opciones claras, de gol, y hoy ha tenido, muy pocas, incursiones en ataque, las llegadas, han sido, rápidas, en una practicidad, a la hora de atacar, pero con poca elaboración, y en los tiros de esquina, del resto, poco ha mostrado, Jaguars de Montería, en este compromiso, el día de hoy, enfrentando al cuadro, Atlético Nacional, eso sí, estamos de acuerdo, con lo que manifiesta, Jorge Eliezer Torres, y es que, ambos tienen obligación, pero hay mayores obligaciones, para Atlético Nacional, si viene local, Jaguars de Montería, pues para nadie, es un secreto, que, obviamente, Nacional está obligado, por infraestructura, es el actual campeón, está la exigencia, hay un cambio de técnico, hay una presión, hay muchas intenciones, y muchas obligaciones, para el visitante, en este caso, Atlético Nacional, y Pedro Sarmiento lo sabe, el técnico lo sabe, en otra hora, y en un campeonato distinto, o en una situación distinta, empatar en Montería, sería buen resultado, pero resulta, que es que hoy, Nacional tiene déficit, de puntos, está por fuera, del grupo de los ocho, y pues, lo que ha cedido terreno, en fechas anteriores, le toca recuperarlo, y en este caso, con un equipo como Jaguars, que está por fuera, del grupo de los ocho, y que le puede ayudar, a Nacional, estos tres puntos, para, hombre, mejorar en su campaña, y meterse de nuevo, otra vez en la conversación, el cuadro verde, de la montaña, ya han saltado los equipos, no sé si Pedro Sarmiento, tenga dentro de sus posibilidades, variantes, o tenga contemplado variantes, lo ideal, sí sería tener modificaciones, por lo menos nominales, en la estructura, pues que se mantenga, pero sí nominales, y en Jaguars de Montería, pues si el técnico, Grigore Méndez, tiene un poquito de ambición, y entiende que está en su estadio, y que también necesita, pues, ojalá también se hagan algunas modificaciones, para estos segundos, 45 minutos, ese es el problema, que tenga con qué, de pronto puede variar en algo Johnny, pero, para ellos es un resultado, cómodo si se quiere, yo el 0-0, para la gente de Jaguars, vamos para la etapa complementaria, son las 5-11, señoras y señores, a través de RCN Radio, y Antena 2, aquí está de nuevo, con ustedes y nosotros, en el relato, Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, Fútbol RCN, lo vivimos contigo, muchas gracias, doctor Royeta Borta, nos vamos para la parte complementaria, aquí en el estadio municipal, de Montería, en Jaraguay, en la capital de Córdoba, suena el pito Colombia, hermosas tierras, de la sabana, la sabana de Córdoba, Sucre, incluimos parte de Bolívar, arrancamos la parte complementaria, el narrador está 0-0, estas hermosas tierras, hay que aprovecharlas, para jugar bien, para meter un poco más, diría el portugués, arrancó la parte complementaria, como siempre, saludamos a los equipos, en competencia, el crédito, para Jaguares de Montería, los felinos del Chirú, Jaguares, Jaguares, gol, 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 saludos, saludos, saludos para todos los seguidores de Jaguares, aquí atacaban Atlético Nacional, primero el golpe de cabeza, de Jaron Gómez, la buena semana final, para Tiro de Esquina, para toda la parcial, del Verde Moisa, ¡Gol, y de pronto esta alegría, se traslada, a la cancha, al campo de juego, y arrancamos a la parte complementaria, se va a cobrar el tiro de esquina, tiro de esquina, viene Dorland Pavón, castiga para Nacional, pelota arriba, el arquero Jorge Iván Soto, se la quitó de encima, vuelve a quedar para Mantilla, Mantilla dejando para Dorland, ataca Atlético Nacional, pelota para Mantilla, va a llegar sobre la izquierda, levantó el centro, balón cruzado, tiene que aparecer, el cierre de Castaño, para retirar para Jaguares, comenzó el segundo tiempo, y suena la campana, la campana, servicio de acero, señoras y señores, segunda parte, con la gran ilusión, y la gran esperanza, de ver algo más, de ver algo diferente, hasta ahora, más de lo mismo, cero para Atlético Nacional, cero para Jaguares, cero para Jaguares, cero para Atlético Nacional, aquí es un pique, la repitró, Steven Camargo, abril, jugador en el piso, quedó Atlético Nacional, en la primera acción ofensiva, que levantaron, quedó lesionado, Castro de Benítez, allá quedó en el piso, Nacional la continuó, después la continuó, Jaguares, hasta que la pelota, finalmente salió, se fue a un costado, pero, todos la continuaron, atienden en este momento, a Cristian David Castro, primero, lo primero, el mensaje de la división mayor, del fútbol colombiano, claro, disfruta el fútbol profesional, colombiano en el estadio, pise la camiseta, alienta a tu equipo, desde la tribuna, Di Mayor, el fútbol está en todas partes, señor Di Mayor, RCN Radio, Antena 2, haciendo el espectáculo, del fútbol, hombre, ojalá no sea, para retirarse del partido, Cristian Castro de Benítez, es más, lo que se ha pasado, en el departamento médico, son temas musculares, en este caso, es un tema muscular, no hay golpe, no hay contacto, es simplemente en el salto, queda mal, ahí llevaron a Juan José Arias, el juvenil, que debutó frente a Cortuloa, que no lo hizo mal, y pues bueno, vamos a ver si se da la necesidad, si el técnico, sigue teniendo, Álvaro Angulo, como una opción de defensa central, o si se la juega, con Juan José Arias, bueno, algunos medios, tan como un hecho, lo de Julio Melino Comesaña, el heraldo, el heraldo, lo da como un hecho Jorge, y ya le, le tiene el vestuario, y todo, le tiene la Comesaña, el entrenador de Junior, vuelve a casa, Julio décimo, para esta circunstancia, para esta circunstancia, así como está la situación, Julio Avelino Comesaña, por favor, vamos a cuatro minutos, cuatro minutos, cuatro minutos, entonces, chao, Juan Cruz Real, cuatro minutos, miren lo que va dejando esta jornada, después de, el empate, frente al Deportivo Pereira, que pudo ser derrota, los invictos, que se han perdido, el invicto de la América, por ejemplo, que también se perdió, frente al Deportivo Independiente, Medellín, el invicto de Millonarios, que se pierde, y la salida de Juan Cruz Real, lo decíamos, sale un técnico, y se van animando, los otros directivos, salió Hernandario Herrera, el equipo profesional, llegó a divisiones menores, y en Junior, dieron Buenos Aires, y Luis Nacional, nosotros también, y salió Juan Cruz Real, antes, diez fechas, y no había salido ningún técnico, y salió justamente, el que había sido campeón, del torneo anterior, en la Champions, vamos en cinco minutos, el Chelsea, si de una, cinco minutos, cinco minutos, de la parte complementaria, oyentes amigos, TRCN, y Antena 2 en Colombia, Mantilla, que le puso velocidad, arrancaba por el medio, hombre al piso, se marca la infracción, y hay tarjeta amarilla, falta color, póngale pintuco, el color de la calidad, y se la gana, el defensa central, de Jaguars de Montería, el número 19, Harold Gómez, el lateral derecho, se gana la tarjeta amarilla, ya son todos los tarjeteados, Harold Gómez, y Jeremías Meléndez, los que tienen tarjeta amarilla, Harold Gómez, y Jeremías, con tarjeta amarilla, Jeremías Meléndez, es venezolano, de Maracaibo, Maracucho, y Harold Andrés Gómez, este es Popayán, con amplio recorrido, en el fútbol colombiano, vamos en cinco minutos, cinco minutos, de la parte complementaria, nos tomamos un tinto, para arrancar, como tiene que ser, esta parte complementaria, cinco, quince minutos, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Aguila Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo, Colombia está de moda, para pensar, para vivir, quiero café, andeamos amigos, Café Aguila Roja, tiro libre, momento de nervios, de nervios de acero, son momentos con nervios de acero, claro, como la campana, nervios de acero, es el momento del partido, fuertes, resistentes, y de calidad, la campana, la campana, servicio de acero, todo en acero, para la industria, la construcción, ahorre tiempo y dinero, comprando en la campana, todo lo que necesite, para la industria, y la construcción, en un solo lugar, la campana, en Bogotá, Centro, 7 de Agosto, Paloquemao, Fontibón, Soacha, Villavicencio, y Mosquera, servicio de acero, una mudada de nervios de acero, sin embargo, sale fácil, para Aguárez, en golpes de cabeza, la buena semana final, para tiro de esquina, hay tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de Atlético Nacional, ya son 12, levanta Nacional, levanta Dorland, la pelota, al primer reposte, venía buscando Darovic, que se proyectaba, vuelve Dorland, levanta al centro, se tuvo que bajar, el arquero Jorge Iván Soto, lo iba sorprendiendo, y estaba cayendo Jefferson, a Fiera Duque, estaba cayendo Oliveira, y es tiro de esquina, para Nacional, y así se aprovecha, un poco más la pelota, aquí están nueve tiros de esquina, levantados por Atlético Nacional, de 13 en el compromiso, hizo va Jefferson Candelo, seguro, nueve tiros de esquina, para aprovechar, se va a castigar, Jefferson Candelo Miranda, ojo, Cristian Castro de Benicia, recuperado, está por el centro, va en manera Olivera, va la Fiera, la pelota arriba, 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 para el golpe de cabeza, ¡Goloso! 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 ¡Deda Robis! ¡Goloso! 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 tenue de Pablo Rojas peinó y esa pelota se metió en el segundo palo sorprendió a Jorge Iván Soto y hay júbilo verde en Antioquia hay júbilo verde en Colombia en ocho minutos de la parte complementaria Tanobis con la cordilla y la pelota se va al otro sector Tanobis banquero lerma abre la cuenta para el Atlético Nacional sorprende después del cobro del tiro de esquina uno por cero está el partido venga esa mano Tanobis ataca nacional y esa era la jugada doctor Rojas y era hacer ser eficaz efectivos eso en lanzamiento de esquina hacerlo notar pero con presencia de riesgo pues bueno roncaron los del equipo de Jaguares balón al primer palo se anticipó Danobis a la marca de Rojas metió la cabeza para colocarlo en otro palo pudo haber hecho más esfuerzo Soto caminó fue haciendo vista de la trayectoria de la pelota puede que no la alcanzara a sacar puede que no alcanzara a rechazar esa pelota pero le faltó un poquito más esfuerzo apareció Atlético Nacional con la pelota detenida y el cabezazo de Danobis al otro palo lo marca el verde para el 1-0 se montó ya en el marcador en la etapa complementaria nacional 1-0 así es la historia Danobis Manguero peinó y se fue al otro lado de la puerta de Jorge Iván Soto es la figura de cancha la figura de Cerro de Bientrega la figura de la cancha de uniforme verde ganó los mejores partidos para sus clientes en este partido Danobis Manguero y en su negocio Cerro de Bientrega busca el mejor busca el 10 busca Cerro de Bientrega logístico oficial de nuestra selección Colombia Cerro de Bientrega es una causa pay 1-0 está el partido Don Johnny Gutiérrez y Castañeda y es importante el resultado para Atlético Nacional para ir acomodándose nuevamente en el grupo de los ocho Paisas en caravana séptimo Atlético Nacional con 16 puntos octavo Medellín con los mismos puntos con 16 y noveno Águilas Doradas que todavía no juega con 15 puntos así está en la tabla de posiciones se mete Atlético Nacional séptimo con este triunfo parcial y mandaron a Pablito Rojas a marcar a Danobis Manguero Danobis Manguero le ganó peinó y la pelota tomó esa vía llegó sobre el segundo sector nada que hacer el arquero Jorge Iván Soto al Pereirano marcamos el tiempo este es el tiempo de juego en el municipal de Montería en el Jaraguay uno llaman monumental de los Sinúes 11 minutos 11 minutos de la parte complementaria 11 minutos de la parte complementaria el marcador está 1 por 0 ya nos vamos animando claro con Cofinete una alternativa más humana en Cofinete te damos crédito para lo que quieras con facilidad y nada se ajusta a tus necesidades para que puedas para que puedas por supuesto financiar todos tus proyectos pregunta por el crédito para lo que quieras Cofinete una alternativa más humana imagínate empezar el día sintiendo que todo lo puedes nosotros sí estamos convencidos que la sensación es puede dormir en un colchón fantasía más movimiento más relajación mayor ergonomía colchón y fantasía 30 años fabricando sueños disfrutar colchón y fantasía porque buenas noches son buenos días que nos dice Carlos Garcés a quien enviamos un saludo muy cordial en Montería se han jugado 8 partidos entre Nacional y Jaguares 4 triunfos de Nacional 4 empates ahí parión de Jaguares está ya en la cancha el número 14 Henry Castillo Henry Castillo se fue el número 32 está en la cancha Daniel Padilla marcado con el número 26 Daniel Padilla marcado con el número 26 a ver Jorge ojo que la tuvo Jaguares aquí una pelota cruzada la tuvo Copete la tuvo Carlos Andrés Copete Carlos Andrés Copete Vélez la tuvo un balón cruzado por izquierda y era para el empate quedó justo solitario para meter el balón continuo doctor Royeta Borda y quedó exactamente con la posibilidad del remate a un desborde que hicieron sobre la izquierda le dieron profundidad y el equipo tuvo presencia aquí no pudo Copete no la pudo controlar para poder rematar pero se acercó Jaguares en las variantes se va entonces el número 29 Duván Viáfara se va de la cancha el número 32 Elian Villalobos llegaron el 26 Daniel Padilla y el número 14 Henry Castillo y coloca zona defensiva de 4 el técnico Méndez tuvo el empate Jaguares muchas gracias doctor Royeta Borda marcador con el Banco Popular primero el tiempo vamos en 12 minutos de la parte complementaria uno tiene Atlético Nacional gol de Danovic y es con el Banco Popular hoy este es un clic de elegir tu cuenta de ahorros www.bancomopular.com.com solicitarás y recibe la tarjeta de esta en tu casa Banco Popular y se puede siempre se puede vigilado Superintendencia Financiera de Colombia con Pagitex reduces hasta 4 centímetros en cintura y realzas perfectamente tu cadera prueba ya la tecnología única de moldeo instantáneo 5 Sculptor de Pagitex Henry Fernando Castillo Castillo Viera el número 14 se ha llegado a la cancha y un barranquillero Daniel Enrique Padilla ataca Jaguares primero el golpe de cabeza cerrando Cedanovis vuelve a quedar el balón para Pablito Rojas Jaguares al ataque vuelve a quedar el balón por el centro ojo que acompañaba Mauricio Castaño ataca Jaguares balón por el medio pelota arriba copeta que la tiene media vuelta ojo que llegó para pegarle Castillo balón arriba se pierde se va la final y sigue llegando y sigue llegando el equipo de Jaguares en esta oportunidad Henry Fernando Castillo que recién aparece en el partido media vuelta y la pelota arriba y comienzan a aparecer las flaquezas otra vez en recuperación y en el fondo la media vuelta se la dieron en la mitad de la cancha al Atlético Nacional hay libertades nuevamente en esa zona un solo jugador se volteó porque tuvo buena definición pero Jaguares cada vez que apura le genera inconvenientes al Atlético Nacional en la media cancha estamos llegando a 15 minutos con Codere la casa de apuesta más bacana del mundo vive marcador uno para el Nacional cero para Jaguares en el laboratorio de Codere se analiza cada deporte para registrarte las mejores cuentas entre en codere.com.co y registrarte ya porque ganar con Codere es facilito cuando llega la tarjeta le ponen color claro póngale color póngale pintuco pintuco es el color de la cancha ojo que llegó Román para el segundo se encontró ahí con mantilla se chocó a la hora del remate cuando venía limpio Román acompañando la jugada ayer tiro de esquina tiro de esquina corretaba el cartagenero escarpeta tiro de esquina a favor de Nacional Atlético Nacional a levantar el décimo en su cuenta 13 14 ya en este partido Gerson Candelo el que acomoda la pelota no le gustó escarpeta la sanción porque dice que se tropezaron llegaba Román y llegaba Mantilla ojo al cobro a favor de Nacional de un tiro de esquina llegó la jugada de Danovi Spanguero que tiene ganando al Atlético Nacional atención al cobro de Gerson Candelo más disparado al ataque la pelota otra vez al primer palo con repetida la jugada balón arriba al centro buscaba Daniel Palacio primero la marca en el fondo de escarpeta rechaza le quedó solo a la izquierda Mantilla ganó el rebote para Nacional Mantilla que va dejando para Jefferson que se sale un poquito del área Jefferson levantó y sacaba en golpe de cabeza escarpeta ojo al contraataque la transición ofensiva por parte de Jaguares le cometen falta falta color póngale pintuco pintuco el color de la calidad cuando atacaba Juan Carlos Castellano Anuel y Dorland es el que barca falta color y se gana la tarjeta amarilla es el primer jugador de Atlético Nacional en ganarse la tarjeta amarilla en este compromiso Dorland Mauricio Pavón se le estaba yendo el atacante de Jaguares y es jugada de tiro libre a favor del local marcamos el tiempo de juego tiempo en el fútbol RCN y Antena 2 Antena 2 la cadena de los grandes eventos deportivos en Colombia vamos en 16 ojo al tiro libre va a cobrar Pablito Rojas doctor Rojeta se coloca toda la gente de Nacional atrás y aquí en Interventes otra vez el fútbol aéreo allá la va a tirar Pablito la va a tirar cerca del punto penal Jorge Eliezer vamos para el minuto 17 viene Pablo Rojas esperamos concentración cuando menos el balón arriba el golpe de cabeza y va sacando la brota de Atlético Nacional vuelve a quedar para otro centro tiene que meterse allá Castro de Benítez para salvar el balón quedó por derecha retira Román vuelve a retirar Emanuel Oliveira el palón no pasa ahí de tres cuartos de cancha la recuperó ahora ha sido el trético Nacional la figura de cancha Servientrega Danobis Vanguero Lerba la figura de la cancha de uniforme verde ganando los mejores partidos para sus clientes en este partido Danobis Vanguero y en su negocio Servientrega busca el mejor busca el bien busca Servientrega logístico oficial de nuestra selección Colombia Servientrega es una causa país llega al tiro libre claro es un momento del partido para el desvío de acero fuerte resistente y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción ahorre tiempo y dinero comprando en la campana todo lo que necesite para la industria y la construcción en un solo lugar la campana en Bogotá Centro 7 de Agosto Paloquemao Fontibón Soacha Villavicencio y Mosquera de infarto esta jugada de Kevin Leonardo Mier atrás le entregaron el balón Román lo comprometió tuvo que eludir gambetear tirar al costado ojo de infarto también la va sacando Epanel Olivera la pelota arriba sobre la izquierda buscando Pondito Rojas Pondito Rojas que pedía una mano el árbitro señala que no que vamos para adelante que para adelante es para allá aquí le salió a Kevin Mier pero esta entrega con jugadores con los atacantes encima que peligro es un riesgo es un riesgo de todas maneras el que la haga ya es a riesgo porque la hizo en 5 con 50 con un amague y lo logró enganchar y tiró la pelota afuera para un saque de banda pero es complicado de todas maneras porque es el último hombre cualquier desliz triqui triqui esta semana pasó con el meta de Patriotas Boyacá con Gustavo señor Cofinet una alternativa más humana en Cofinet te damos crédito para lo que quieras con facilidad una tasa ajustada a tus necesidades para que puedas financiar todos tus proyectos pregunta por el crédito para lo que quieras Cofinet una alternativa más humana te imaginas empezar el día sintiendo que todo lo puede nosotros sí estamos convencidos que la sensación después de dormir en Colchón Fantasía más movimiento para relajación mayor economía Colchones Fantasía 30 años fabricando sueños con Colchones Fantasía ataca Atlético Nacional Atención la pelota que va Jefferson a Fiera Duque la perdió Duque venía el rechazo del Paisa Castaño vuelve a quedar la pelota por derecha ataca Atlético Nacional Sebastián Gómez que va recibiendo Sebastián se organiza atrás para Gerson Candelo va a venir el segundo Gerson se prepara la pelota cruzada se lanzó la Fiera se lanzó a buscar Torland la pelota se va al otro costado doble intento Jefferson a lo mejor de Espina buscaba la pelota Torland Mauricio Pavoni ahora sí la jugada de Fantasía vamos llegando a 20 minutos de la parte complementaria vamos llegando a 20 minutos el marrecador está 1 para Atlético Nacional al 0 para Jaguares sobre el minuto 8 en un tiro de esquina y la metió Dano Vispanguero vamos a tomarnos un tinto con nuestros compañeros en la capital de la república crédito para Marquitos Díaz y para el maestro Adalberto Cruz tomémonos un tinto seamos amigos Café Aguilar Roja el de la calidad certificada y arriba ese ánimo el tiempo el tiempo de juego en el fútbol RCN RCN y Antena 2 la cadena de los grandes eventos deportivos vamos en 20 20 minutos en las diversas plataformas en todas las aplicaciones en nuestro canal de YouTube a través de la internet ataca Jaguares ojo 20 minutos 20 minutos ha entrado con mayor movilidad ha entrado Henry Castillo la pelota quedó sobre la izquierda la tiene Castaño Castaño Grisales por si acaso familia del Totono debe ser la pelota quedó por el medio Bustamante Cabilita buscaba la pelota Henry Castillo otra vez al choque Jaguares atención sacaron esa pelota intentaban a individual venía Padilla hombre al piso el árbitro señala la falta y el tiro libre peligroso momento de nervios de acero tiro libre una falta sobre Henry Fernando Castillo tiro libre nervios de acero y su momento definitivamente el partido para nervios de acero este tiro libre fuerte resistente y de calidad la campana la campana servicio de acero para la industria de la construcción la campana la campana presenta la más completa línea de tuberías en acero tuberías tipo mueble agua negra estructural cerramiento y galvanizada teléfonos 370-2200 suena la campana Pablo Rojas otra vez al frente de la pelota Pablo José Rojas Cardale de apartado en la zona de Urabá ya 30 años tiro libre también está Gómez Gómez también le pega bien el 19 que ya está amonestado son los que se preparan en una acción extemporánea de Olivera que cometió la falta sobre el jugador Copete aquí está el tiro libre minuto 22 puede ser Harold Gómez la reventona barrera cabeza de la barrera el rebote lo iba a buscar Pablito vuelve a rechazar Atlético Nacional y va pasando el susto en el momento de los nervios de acero cuando se cobraba el tiro libre por parte de Jaguar este Montería sin embargo la pelota le queda Mauricio Castaño Castaño que va entregando sobre el medio recupera la pelota Bustamante Bustamante la dejó para Padilla Padilla cambió sobre la izquierda va a venir el centro otra vez Castaño que se va al ataque Castaño la maneja corte de larga y viene el centro la pelota arriba golpe de cabeza Danovic para sacar cuando buscaba Carlos Andrés Copete la saca por parte de Nacional Tor Lampador y a ver si se sacude Atlético Nacional porque en los últimos minutos se juega en campo propio la presión de Jaguar en la llegada permanente porque no tiene casi profundidad pero le tiene la pelota y le está generando inconvenientes el equipo local a la Nacional así es así es Johnny 22 minutos sigue llegando Jaguares la perda le quedó a Rojas Rojas que va dejando sobre derecha balón abierto para buscar a Castellano Castellano que la tiene Castellano juega hacia atrás viene la colaboración desde el medio Bustamante que ataca la va dejando sobre derecha ojo a la proyección de Copete Copete que va dejando para el cruce de Castellano arrastre piso Kevin Mier se la lleva estaba pidiendo el balón por el centro intentando el número 21 Rafael Guillermo Bustamante el cienaguero con el banco popular marcador uno para Atlético Nacional cero para Jaguares minuto 23 botan la pelota quedó lesionado Danovis Danovis en esa acción ofensiva donde ahora tiene la pelota el equipo de Jaguares Atlético Nacional propone un bloque defensivo para aguantar lo está haciendo por ahora desde el resultado dos más nueve de su fútbol no se defiende con la pelota pero Jaguares no mete el balón en la zona de riesgo por ahora el dominio de Jaguares la reacción la hace el equipo local pero no tiene repercusiones el doctor Rolleta borde en su estilo está la diferencia estamos en el marcador uno cero está ganando el Atlético Nacional gol de Danovis Panguero después de un tiro de esquina la peinó y se metió y es con el Banco Popular hoy estés a un clic de elegir tu cuenta de ahorros ideal claro entra a www.bancopopular.com solicita la tuya recibe la tarjeta de vista en tu casa Banco Popular hoy se puede siempre se puede vigilado superintendencia financiera de Colombia estamos con Fagitex en Fagitex con Fagitex reduces hasta 4 centímetros en cintura y ralzas perfectamente tu cadera prueba ya la tecnología única de moldeo instantáneo Five Sculptor de Fagitex vamos cantando el tiempo y el marcador 24 de la parte complementaria 1-0 está ganando Atlético Nacional pero Jaguares propone Jaguares ataca ya viene el partido entre la equidad en Vigado con el servicio de James Orlando Ruiz Henry el Bocha Jiménez saludos para el gran Bocha Jiménez y Johnny Gutiérrez Castañeda que se va dosificando dosificando estamos caminando en 24 vamos a 25 25 minutos 25 minutos de la parte complementaria 1-0 está ganando Atlético Nacional pero la pelota este Jaguares de Montería y por eso ya Pedro Sarmiento llama al jugador riflecito Andrade ya recibe instrucciones del rifle Andrade para volver a tener el control del balón porque la ha tenido Jaguares de Montería y esas ventajas en cualquier momento pueden significar goles por eso quiere recomponer el esquema el técnico Pedro Sarmiento hay que tener la pelota retirada del arco y se está jugando muy cerca de Kevin Leonardo Mier ojo que Jaguares ataca Mier que salta se colpó del esférico se quedó con ella marcador 1-0 gana Atlético Nacional variante en Jaguares de Montería se viene Brainer Alba marcado con el número 8 Alba marcado con el número 8 en la jugada que se presenta aquí va a haber cartón amarillo el árbitro señala a la falta en favor del cuadro Atlético Nacional Brian de Alba Brainer Brainer de Alba es el que llega marcado con el 8 Brainer de Alba ya estaremos marcando quien sale y se prepara se prepara Andrés Felipe el rifle Andrade en el Atlético Nacional cuando vamos a 26 minutos 26 informando para toda Colombia en el fútbol RCN y a través de Antena 2 estamos a esta hora con Codere la casa de apuesta más bacana del mundo Codere en el laboratorio de Codere se analiza cada deporte para ofrecerte las mejores guantes entra en codere.com.com registrate ya porque ganar con Codere se facilita cuando llegue la falta le pone color claro le pone color con Pintuco póngale color póngale Pintuco Pintuco es el color de la calidad se fue Mantilla se fue Daniel Mantilla con el número 16 en la cancha ya está el riflecito Andrade el riflecito Andrade y se fue Daniel Mantilla con el número 16 y Nelino Zapata Tapia Nelino Tapia Nelino Tapia el veterano ya el veterano 31 tiene ya Nelino si se va Meléndez es el que señalan el jugador la variante que emplea en este momento el técnico Gregorio se va Guillermo Bustamante Rafael Guillermo se va el número 21 Rafael Guillermo Bustamante y llegó Nelino Tapia marcado con el número 28 movimientos a granel en el equipo de Gregorio Méndez que es el técnico de Jaguar sí señor el técnico de Santa Fe el recortado jugador del equipo cardenal una figura de cancha Servientrega Johnny Gutiérrez la novice banquero que tiene ganado Atlético Nacional y lo tiene en el grupo de los ocho la figura de la cancha es de uniforme verde ganando los mejores partidos para sus clientes en este partido la novice banquero y en su negocio Servientrega busca el 10 busca el mejor busca Servientrega logístico oficial de nuestra selección Colombia Servientrega es una causa país este momento del partido es para nervios de acero fuertes, resistentes y de calidad la campana la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción en la campana encuentras teja prepintada ultramil y arquitectónica vigas IP HEA láminas galvanizadas y prepintadas cold roll y hot roll ángulos www.lacampana.co teléfono 370-2200 la campana servicio de acero y es que es verdad nervios de acero en este momento porque Jaguares de Montería lanza toda su artillería bien Padilla busca para la pelota por el medio Henry Fernando Castillo se salva el Atlético Nacional descarga su artillería el equipo de Montería un abrazo para toda la sabana para todas las estaciones de RCN Radio todas las estaciones de Antena 2 Colombia doctor Royeta Borda el otro que se fue Jorge fue Castellanos Castellanos los últimos en las sustituciones del equipo local el ingreso en el Hino Tapia número 28 se fue Rafael Guillermo Bustamante ingresó Brainer de Alba marcado con el número 8 y se fue el 30 Juan Castellanos las variantes lleva 4 el equipo de Méndez señoras y señores ataca Atlético Nacional ataca el verde paisa que pasó con Andrade falta color póngale pintuco pintuco el color de la calidad se va a cobrar a favor del Atlético Nacional atención a la jugada buscó a Andrade llegó la dejó ahí cerca de la banderola de córner intentó un 8 marcar una falta bueno que marcó aquí el árbitro sobre el riflecito Andrade y pedía un poco más del rifle Andrade porque extiende su mano el jugador del conjunto de Jaguars de Montería que ya tiene tarjeta amarilla no se la mostraron a Jeremías Meléndez y simplemente cobraron la falta y es una especie de tiro de esquina cobrando Dorlan cerrado tan cerrado que el balón se va por detrás de la portería esa no era la jugada vamos marcando el tiempo de juego tiempo de juego en el fútbol de RCN y Antena 2 Colombia 30 minutos de la parte complementaria 30 de la complementaria quien montería en el Caraguay es decir faltan 15 minutos Viniltex de Pintuco faltan 15 minutos faltan 15 minutos faltan 15 minutos Viniltex de Pintuco Pintuco el color de la calidad faltando 15 minutos gana Nacional es cierto con el gol de Danovis Panguero pero encima está Jaguars reiteramos faltan 15 Viniltex de Pintuco faltan 15 minutos faltan 15 minutos faltan 15 minutos Viniltex de Pintuco Pintuco el color de la calidad lo asegura Nacional estamos con Codere la casa de apuesta más bacana del mundo es con Codere por supuesto con Codere la casa de apuesta más bacana del mundo del laboratorio de Codere se analiza cada deporte por ofrecerte las mejores cuotas entre en Codere.com.com y regístrate ya porque ganar con Codere se facilite con Pagitex con Pagitex reduces hasta 4 centímetros en cintura y realzas perfectamente tu cadera prueba ya la tecnología única de moldeo instantáneo Five Sculptor de Pagitex el Juver Asprilla número 22 Juver Asprilla número 22 se fue Carlos Copete número 24 se ya de la tanda de sustituciones de Jaguare Juver Asprilla 22 se fue el 24 Copete Juver Alberto Asprilla de amplio recorrido estamos recordando un jugador de apellido Copete recuerda que arrancó con todo el chiquitico el chiquitico Copete arrancó con todo bueno vamos a hacer el minuto 31 minuto 30 este es otro por si acaso un jugador de 22 años Carlos Andrés Copete se va del partido listo entra Juver Asprilla y otro Copete que estuvo en Nacional Jonathan Copete Jonathan Copete así es Jonathan Copete viene el rifle Pared con Dorland quedó para el rifle se la sacaron a la hora de rematar vuelve a quedar la pelota para Nelson Palacio Palacio que va dejando para Gerson Candelo era para gola la tiene Gerson Candelo Gerson le pegó de ahí reventó en la humanidad de Jeremías Meléndez y la saca el venezolano rechaza por derecha Andrés Felipe Román Labora se va al costado con Cofinep una alternativa más humana en Cofinep tenemos crédito para lo que quieras con facilidad y una tasa ajustada a tus necesidades para que puedas financiar todos tus proyectos pregunta por el crédito para lo que quieras Cofinep una alternativa más humana te imagínas empezar el día sintiendo que todo lo puede nosotros sí estamos convencidos que la sensación después de dormir en un colchón fantasía más movimiento más relajación mayor ergonomía colchones fantasía 30 años fabricando sueños disfruta colchones fantasía porque buenas noches son buenos días variante nacional se retira se retira Jefferson la fiera duque ya está Haider Asprilla el atacante con el número 37 de 19 años Haider Asprilla espigado él un metro con 85 ya está en la cancha un 85 ¿cuántos años me dijo? 19 años Haider Asprilla Haider Asprilla se fue Jefferson la fiera duque vamos en 32 minutos 32 minutos 32 de la parte complementaria Café Águila Roja de la calidad certificada nos tomamos un tinto con todos nuestros colegas con todos los usuarios con todos los oyentes con todos los seguidores 544 tomémonos un tinto seamos amigos Café Águila Roja el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Colombia está de moda a pensar a vivir quiero café seamos amigos Café Águila Roja y es que el amigo Haider Asprilla entrará con algunas obligaciones defensivas no yo no creo y lo que hay es que aguantar oye aguantar increíble pero cierto buscaba la pelota Haider Asprilla Haider Asprilla arriba ha salido el arquero Jorge Iván Soto el peregrano maneja esa pelota marcador del Banco Popular 33 minutos de la parte complementaria 1-0 gana nacional tenemos nuestro día de positivismo comenzamos los días extraordinarios Banco Popular hoy se puede siempre se puede piquiando su pretenencia financiera de Colombia cuando llega la falta le ponen color póngale Pintuco Pintuco es el color de la calidad increíble le cuento porque ni Palacio ni Sebastián están recuperando ahora Gerson Candelo se mueve intentando la marca cuando digo increíble es porque todos tenemos la idea que Pedro es un hombre defensivo que Pedro no Pedro aquí sacó un delantero y metió un delantero entró a la cancha Haider Asprilla y se fue Jefferson la fiera duque nació en el Bajo Baudó el 20 de marzo del 2003 tiene 19 años aunque debutó en el fútbol lo aficionado en la ciudad de Cali lo trajo el profesor Camilo Pérez atlético nacional un 85 de estatura el jugador Haider Asprilla Moreno del Bajo Baudó que iba a decir doctor Rolleta Borda aunque ya se le ve la impronta de Sarmiento el bloque defensivo del 4-4-1-1 flota Dorland en punta de Asprilla pero metió el equipo atrás a aguantar y pasa, pasa, pasa el tiempo y nada que llegue el equipo de Jaguars y le cuento que el balón no sale de ahí Cristian Castro de Benítez en dos jugadas tiene que sacar por parte del Atlético Nacional el balón para el riflecito buena para el condor la dejó para el riflecito atención se viene por izquierda atacaba por el medio buscando a Asprilla muy larga la pelota ya recuperan el fondo Aguars de Montería esto va caminando nos vamos a 34-30 vamos llegando a 35 minutos de la parte final ya viene el partido entre Cuidad Seguro se ha envidado se prepara James Orlando Ruiz Henry El Boya Jiménez Johnny Gutiérrez y después Deportivo Cali Bucaramanga con Jefferson Jefferson Piña un narrador de película con Quique Barona con el gran Chango Cárdenas Sebastián Villa ataca nacional tiene Gerson Candelo Miranda hacia atrás la pelota bien pueda la figura Servientrega la tiene Johnny Gutiérrez Castañeda y sigue siendo Anovis Vanguero creo que es lo más destacado por el gol para Atlético Nacional porque no ha vuelto a aparecer ni Jefferson Duque que ya fue sustituido ni ninguno de los jugadores en ofensiva del equipo verdolano así es Servientrega entonces está Anovis Vanguero en la figura de la cancha de uniforme verde ganando los mejores partidos para sus clientes en este partido Danovis Vanguero y en su negocio Servientrega busca el mejor busca el desbusque Servientrega logística oficial de nuestra selección Colombia Servientrega es una causa país atención que viene Nacional a ver si asegura este partido la pelota al centro buscando Dorlan Mauricio se acomodó pierna derecha abajo llegó bien el arquero Jorge Iván Soto eso sí buena jugada hay que marcársela a Dorlan Mauricio en una pelota que bajó en el pecho Nacional con tranquilidad la tocó Nacional ataca y hace daño ¿por qué? porque tiene los espacios y tiene más técnica en sus jugadores mejores movimientos el equipo de Jaguarez puede tener el balón más en la etapa complementaria se cierra más el cuadro atlético nacional pero no tiene Jaguarez no hace daño y el tiempo avanza Nacional poco se arrima es más claro Jaguarez tiene más el balón pero no crea opciones el comentario del doctor Royeta Borda en su estilo está la diferencia marcamos el tiempo de juego 36 minutos de la parte complementaria en el fútbol RCN todas las estaciones de RCN Radio en el país fuerte abrazo a las estaciones de Antena 2 la cadena de los grandes eventos deportivos en Colombia en las diversas plataformas todas las aplicaciones en el canal de YouTube una cordial bienvenida en Tracuamos se le escapó la pelota a Mauricio Castaño Grisales y ahí saque de banda saque de banda a favor de Nacional son momentos de Nervio de Acero es de momento del partido es para Nervio de Acero fuertes resistentes y de calidad la campana la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción la campana somos la empresa líder en el mercado de los aceros 43 años trabajando en equipo la campana servicios de acero contribuye al crecimiento del sector metal mecánico de Colombia la campana servicio de acero quiere decir plasma la idea del profesor Pedro Sarmiento el doctor Roger lo que pasa es que todavía no la ejecutan la ejecutan aquí llegaba el balón para Andrade pitó por izquierda la buena se va al costado para servicio porque desde ese bloque de doble línea de cuatro es tomar el balón y salir rápido y no ser tan pasivos en determinada zona porque ahí es donde llega el equipo de Jaguar es lo que haga Pablito y tocan y se entretienen y manejan pero no son claros ni contundentes y el tiempo es el golpe duro para ellos porque se les agota y pierden uno pero ese es el tema que un equipo solo con Pablito y crea problemas con el efecto está creando Jaguar este Montería equipo que dirige Grigore Méndez el crédito para Grigore Méndez el técnico de Jaguar este Montería Jaguar este Montería Jaguar este Montería también está colgado está colgado Jaguar es 10 puntos tiene la tabla de posiciones en la casilla 16 el conjunto de Jaguar es Atlético Nacional se mete séptimo en estos momentos el equipo verdolaga con 16 puntos próximos partidos diría un Edilberto duelo de verdes el verde azucarero y el verde paisa el domingo a las 5 y 35 de la tarde pero generalmente se juega en zona del Atlético Nacional salvo la acción reciente de Andrade siempre se juega en zona del Atlético Nacional cuando vamos caminando a 39 vamos caminando a 39 y siempre será peligroso jugar ahí ha salido Kevin Leonardo Mier se queda con una pelota marcador con Codere la casa de apuesta más bacana del mundo uno tiene Atlético Nacional gol de Danovis fanguero la peinó la peinó y se metió uno cero está el partido y en el laboratorio de Codere se analiza cada deporte por oficina de las mejores votas entre en codere.com.gr registrate ya porque ganar con Codere es facilito con Fagitex reduces hasta 4 centímetros en cintura y realzas perfectamente tu cadera prueba ya la tecnología única de moldeo instantáneo 5 Sculptor de Fagitex antes de terminar hombre un abrazo a todos los seguidores del Cúcuta Deportivo el doblemente glorioso 98 años del Cúcuta Deportivo está de cumpleaños el equipo motilón el saludo para toda la hinchada saludo para todos los oyentes en Cúcuta marcamos el tiempo de juego vamos llegando a 40 minutos 40 minutos de la parte final nuestra radio EBCN y las pelotas de jaguares de Montería el balón en la media cancha salida para Jaro Gómez que se proyecta por derecha viene el de Popayán Jaro que la va sirviendo velocidad ojo sobre la última línea se le fue se le fue se le fue la pelota el primer intento bueno sin embargo se le fue el balón cuando atacaba aquí el equipo de jaguares para servicios de puerta y se toma un ligero respiro el verde país atlético nacional una pelota una pelota sobre la raya y no se entró ni la largó sino que quiso recepcionar acomodarse Jaro ya iba colgado sobre la raya y era difícil que la podía controlar porque no llegan no llegan no remata la puerta no hay balones bueno filtrados y se le agota el tiempo a jaguares lo gana el verde 1-0 Jorge ¿cuándo es el próximo partido Johnny? el domingo el duelo de verdes nacional recibiendo al deportivo Cali domingo 18 a las 5 y 35 de la tarde bueno tiene una semana el deportivo Cali creo que juega también en el curso de la semana el partido aplazado con Pasto y América juega el jueves también su partido frente al deportivo Pereira parte del compromiso clásico entre Unión Magdalena y Atlético Junior por la Copa Bet Play confirmado salió Juan Cruz Real y Julio décimo marcamos el tiempo de juego minuto 41 minuto 41 estamos entrando a la recta final se va a ir Torland Mauricio el que ingresa es Alexander Mejía con el número 13 se va Torland Mauricio Pavón la tercera variante en Atlético Nacional ingresa Alexander Mejía este cambio se parece un poquito más Pedro por Torland Mauricio Pavón claro sí porque un volante va a entrar a acuñar va a soltar seguramente más a Palacio puede hacer un 4 o 5 ahí en la mitad acuñar acuñar todo pero Torland también estaba con el grupo ahí firmó la planilla sí señor pero quien lo creyera Atlético Nacional en este momento tiene que defender su victoria de 1-0 sí de pronto en otras épocas en otras épocas era distinto el tema para para la reseña y el registro del partido ya vamos caminando sobre minuto 42 minuto 42 ha llegado Alexander Mejía eso sí esperamos que Alex Mejía entre conectado vamos al remate del juego nos tomamos un tinto 5.53 minutos un abrazo para nuestros compañeros James Orlando Ruiz Henry El Pocha Jiménez Johnny Gutiérrez que ya se preparan para el servicio de equidad en picado para Jefferson Piña para Quique para Chango y Sebastián Villa tomémonos un tinto seamos amigos Campa y la Roca que guilde la calidad certificada y arriba ese ánimo porque a propósito el duelo de Berretes ya viene Cali Bucaramanga también con el relato de Jefferson Piña un relator de películas Quique Son Chango Cárdenas Sebastián Villa todo el fútbol RCN a través de RCN Radio a través de Antena 2 Colombia nuestra radio RCN estamos con la casa de apuesta más bacana del mundo pide estamos con Coder en Confine te damos crédito para lo que quieras con facilidad una tasa ajustada a tus necesidades para que puedan financiar todos tus proyectos pregunta por el crédito para lo que quieras Confine una alternativa más humana te imaginas empezar el día sintiendo que todo lo puedes nosotros sí estamos convencidos que la sensación después de dormir en un colchón fantasía más movimiento más relajación mayor economía colchón de fantasía 30 años fabricando sueños hay que decir que Gregorio ha soltado a Marras inclusive soltó en la línea de 3 en el fondo dijo vamos al ataque a buscar el empate la brota la va buscando Alba se enredó Alba pierde el control del balón por parte de Jaguar este Montería recuperado Atlético Nacional vuelve a quedar el balón para Jaguares la salida por derecha se proyecta viene Carol Gómez viene acompañando a Padilla jugador para el ranquillero Daniel Enrique Padilla que cambia de frente le cayó a Pablito Rojas que viene sobre la izquierda siempre se juega cerca del arco de Nacional vuelve al centro la pelota arriba Castaño Grisales golpe de cabeza saca a Bolivera el remote vuelve a quedar le a Jaguares la pelota otra vez arriba vuelve a quedar ahí en el borde del área el remate y se pierde se va a la final momento para Nervios de Acero ¿yo? Nervios de Acero la campana este momento del partido es para Nervios de Acero fuerte, resistente y de calidad la campana la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción ahorre tiempo y dinero comprando en la campana todo lo que necesite para la industria y la construcción en un solo lugar la campana en Bogotá Centro 7 de Agosto Paloquemao Fontibón Soacha Villavicencio y Mosquera le pegó Brainer Alba y se salvó Atlético Nacional Doctor Royenda Borda es una pelota que filtraron y que le quedó la supo aguantar la supo llevar pero remató desviado esa es esa se puede considerar como un registro ofensivo claro que la tuvieron la tuvieron pero le pegó a fuego y sale la diferencia la tiró a fuego y aquí Asprilla para un registro ofensivo llega la vara que elabora se va a la final cortando el cartagenero Iván René Carpeta Silgado es tiro de esquina para Nacional ya son 15 en este compromiso Atlético Nacional va a levantar el número 11 el riflecito Andrade que va a acomodar el balón mañana tendremos entonces Águilas Doradas frente a Alianza Petrolera James Orlando Ruiz Jaime Pulido Toño Cortés atención al todo viene el riflecito marcamos el tiempo de juego 45 ya 3 de reposición al ataque Nacional a ver si asegura este partido el balón quedó para Palacio Palacio que se armó la sacó del estadio y corre esa pelota en estas hermosas sabanas de Córdoba llegan las sabanas de Sucre vamos terminando el partido entraremos en la recta final la figura Servio entrega dice Johnny que debe ser Danovis Vanguero que al fin y al cabo metió la pelotica Danovis Vanguero la figura de la cancha es de uniforme verde que da los mejores partidos para sus clientes en este partido Danovis Vanguero de Nacional y su negocio Servio entrega busque el mejor busque el 10 busque a Servio entrega logística oficial de nuestra selección Colombia Servio entrega es una causa país en el laboratorio de Córdoba y se analiza cada deporte para ofrecerte las mejores cuotas entre en Córdoba y registrate ya porque ganar con Córdoba es facilito ojo que el partido no ha terminado y sigue atacando Jaguares la tiene Castaño Grisales Castaño Grisales que aguantó mejor la pelota atrás para el venezolano Jeremías Meléndez Meléndez tocando la pelota sobre el medio atención a la salida de Jaguares trata de asegurar el balón Jaguares ojo pelota por derecha para buscar ahora de en medio a Henry Castillo golpe de cabeza de Manuel Olivera otra vez Jaguares encima increíble ha terminado encerrado Atlético Nacional se vino por derecha peligrosamente cruzando la pelota Alba venía al recorte nacional tiro de esquina tiro de esquina cuando se proyectaba lluvia las frillas y es tiro de esquina para Jaguares es el quinto para Jaguares de Montería el número 16 en el partido quinto para Jaguares a repartir las marcas ojo con Jeremías Meléndez la pelota arriba primer palo la sacó el Atlético Nacional la despacho nacional no hay nadie allá de Jaguares porque todos se lanzaron el ataque vamos a entrar al último minuto tiempo de juego 47 dieron 3 47 15 47 20 últimas jugadas del partido atención sigue atacando Jaguares la constante Jaguares es encima Atlético Nacional atrás vuelve a quedar el balón para Pablo Rojas Rojas que levantó sobre derecha golpe de cabeza sacaba Danovis Fanguero otra vez el rebote le quedó a Jaguares de Montería última jugada la chocaron contra el atacante Alba y ha salido el arquero se la lleva el arquero Kevin Mier momentos de nervios va a hacer va a terminar el partido va a terminar el partido levanta el brazo el árbitro Steven Camargo Abril señala punto medio y se estrenó con victoria de visitante Pedro Enrique Sarmiento el partido se acabó y como esto es cayendo y corriendo muchas gracias a todos por la sintonía marcador final uno para Atlético Nacional cero para Jaguares en un tiro de esquina la peinó ganó Luis Fanguero y se metió doctor Rojeta Borda muchas gracias en su estilo está la diferencia Rojeta Borda en su estilo está la diferencia Fútbol RCN lo vivimos contigo gracias a Jorge Lieser el narrador de Colombia buscó la eficacia consiguió después defendió el uno por cero rescatable la manera como Atlético Nacional consigue el resultado era eso conseguirlo y mantener el marco en cero y salieron en cero en este partido no recibieron gol y al final Jaguares fue impotente a lo que quiso que tuvo la pelota y terreno y Atlético Nacional con un